Héctor y toda la banda, nada, quería decirle que es tremendo lo que han hecho con su programa, totalmente, dan ganas de apagar la tele, dan ganas de que dé el programa de la vuelta y la trasnoche todo el día, porque es de lo más entretenido y encima está genial por donde lo escuches, así que nada, que sigan así y no cambien nunca. Apagá la tele, no seas careta, querés, paranorma. Aguante la pop, acá estamos escuchando, volviendo a casa en el auto, aguante la pop, bien fuerte los volúmenes, apagados todas las teles, que dale editor, dale para adelante, que estamos acá. Apagá la tele, gato, no seas careta, chau. Héctor Rossi, llegué a las 12. Hola loco, hola Héctor, leo de Campana Camionero, acá en Quilme, descargando, llega a las 12. Dale, conta tu historia, no seas careta, 11, 27, 74, 1073. ¿Qué tal? Buenas noches, trasnoche, buenas noches Héctor, ¿cómo va? Empezamos con la trasnoche paranormal. 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 Ah, bueno, están re loco, boludo, ¿cómo llegaron? Re loco, pará, pará. Clima paranormal, ¿quién habla? Hola, buenas noches. Hola, habla Micaela. Hola Micaela, ¿cuántos años tenés? 14. Epa, bueno, qué pequeña, ¿tenés una historia para contar? Uy, se cortó, o se asustó, ¿qué pasó? Ay, 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 ¿cómo andan loco, todo bien? Bienvenidos a la Argentina, acá estamos arrancando la noche paranormal. Sí, ¿cómo tiene que ser, querido, eh? Hola Héctor Rossi. Hola. Ay, 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 ay. Hola Héctor, todas las noches escucho la radio, está buenísima la programación. Vamos por más. Estoy re enganchada con los paranormales que me llaman la bruja de la casa. ¿En serio? Ah, estamos a pleno, loco, eh. Bienvenidos a todos. ¿Cómo andan, chiquis? ¿Todo bien? Buenas, soy Lorena y quería contarles que tengo un par de historias paranormales para contar. Pero sucede que cuando las cuento, no encuentro la manera de que suene paranormal. O sea, en ese momento me hicieron sentir muchísimo miedo y fueron situaciones horribles. Pero sucede que cuando los cuento, a nadie le da miedo. Contan igual. O sea, no los quiero contar porque va a sonar tan sin importancia. Ese es mi problema. Cuento mis historias paranormales y no me cree nadie porque no suena terrorífico. Bueno, contalo como te salga. Hola, pero muy buena noche. Sí, soy yo. A toda la gente de la noche paranormales. Sí, querido. Acá los escucho desde San Martín. Por eso, Buenos Aires, acá estoy trabajando. Trabajo toda la noche. Bastientemente Diego Sumaniego. Acá estoy un poco un grispa. Bienvenido, Diego Sumaniego. Pero bueno, hay que lo voy a hacer. No te da atrás. No estarás encovichado, ¿no? Sí, sí. Está re buena. Vamos, vamos, vamos. Vamos, loco. No somos mucho, no somos. Vamos, loco. No estamos todos re loco. No estamos todos re manijas. Bueno, bueno. Un saludo para Antaño Sillita. Calmate, loco. Mi amigo, saludos. Todos locos. Sí, ¿quién ha hablado? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Mi nombre es Sonia. Yo me conté una historia hace más o menos casi un mes. Sí, Sonia. Que vivía en Bahía Blanca. Nos mataron. Sí. Todo eso. Sí. No sé si te acordás. Me acuerdo más o menos, pero no sé qué me querés contar hoy. No, te voy a contar tres historias cortitas. A ver. Sí. Sí, adelante. La primera. Yo seguía viviendo en Bahía Blanca. Mi abuela no salía de mi casa para nada. Solamente al porch de la casa donde vivíamos en Barrio Marina. Sí. Yo vivo ahora en Rafael Castillo. Sí. Y mi abuela fue a ver a la segunda bisnieta, que era mi hija, porque era la única nieta que tuvo dos hijos, dos hijas en ese momento. Fue a verla, todo lo que sé yo, dio el paseo, se fue a su casa y me dice mi ex esposo, tu abuela vino a dar el último vino a conocer a tu hija. Pero ya no va a vivir más. Ay, le digo, no digas eso. Bueno, pasó el tiempo, ponele unos seis meses, siete. Resulta que me llaman por teléfono, yo estaba cambiando, o sea, en Bahía Blanca en la noche, en invierno, es frío, cerré las ventanas, cerré las cortinas, todo. Y estaba cambiando a mi segunda hija, a la que ella va a conocer, cambiándole los pañales. Y en el instante que le estaba cambiando los pañales, me llaman por teléfono, mirá, me dice, quedate tranquila, pero tu abuela está en coma, tuvo un derrame cerebral, tuvo problemas del corazón. Mi abuela no tomaba, no fumaba, no comía frito, ella se cuidaba un montón. Bueno, resulta que cuando estoy terminada, tenía que sacar el pasaje porque mi abuelo había dicho que mis abuelos me criaron a mí. Y mi abuelo había dicho que no cerraron el cajón hasta que yo llegara. Bueno, eso me avisaron. Bueno, listo, saqué el pasaje en ese momento para mí y para mis dos hijas, la bebé y la otra que tenía cuatro años. Y resulta que cuando la estoy terminando de cambiar al bebé, a mi bebé, veo una luz que sale desde una esquina de la ventana, donde estaba todo cerrado con cortinas, blanca. Y dije, mi abuela falleció. No pasaron ni dos minutos que me llaman y me dicen, Sonia, no te preocupes y no te apures en venir porque tu abuela ha fallecido. Pero tu abuelo dijo, sí, tu abuelo dijo que esperara a que llegara. Bueno, yo llegué a las seis de la mañana, la vi, le di un beso, no alcanzé a despedirme. Y eso fue el dolor mío que tuve. Bueno, la otra experiencia que tuve fue, estaba en mi casa, acá donde vivo actualmente, alquilando, y resulta que estaba viendo televisión y de reojo, ¿viste? Cuando vos ves de reojo, veo una persona vestida de blanco y todo con un reflejo impresionante alrededor y no me dijo nada. Y yo le dije, te doy gracias por haber venido a visitarme y desapareció. Pasado tres o cuatro días estoy cerrando el portón de mi casa para venir a cenar con el señor que me está alquilando. Veo la misma persona, toda vestida de blanco, atrás del portón donde estoy cerrando. Te doy gracias, le digo, por haber venido y haberme visitado. Esas son mis historias y tengo una, pero es un poquito larga, así que esas te las voy a contar más adelante. Dale, gracias, Sonia. Me encanta el programa, me gusta todo lo que contás y nada, es extraordinario. Sí, muchas gracias por estar con nosotros, te mando un beso. Yo también te mando un beso, un abrazo enorme y te llamás igual que mi tío, Héctor. Héctor, bueno, un beso, gracias por estar. Un beso grande y es un programa espectacular, a mí me encanta. Gracias, Sonia, gracias. Me dijeron que estudiaré de todas las cosas que yo sé, pero no es que tenga miedo, sino que sé cómo aplicarlas, pero bueno, tengo que tener, vos sabés que acá, si no tenés plata, no... Es verdad, es complicado. Aquí queda así. Un beso, Sonia, gracias. Un beso, gracias. Sí, es muy complicado. Un beso grande, Héctor. Chau, chau. Te quiero mucho y me gusta tu programa. Gracias, gracias. Dale para adelante. Y yo ya avisé a todos los míos para que te sigan, ¿ok? Excelente, como tiene que ser. Un beso. Un beso grande. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, lo que dijo Sonia, ya estamos en clima paranormal. Está buenísimo que nos den una mano para que cada noche seamos más. ¿Cómo nos podés dar una mano grande? Recomendando el programa. Si vos nos escuchás todas las noches o si hoy, de casualidad, viernes, 18 de marzo del 2022, estabas haciendo zapping, te subiste al auto, estás manejando un remiso, sos pasajero en el bondi, lo que sea, y estás escuchándonos, recomendale a tu gente que escuche La Noche Pop, La Noche Paranormal. De lunes a viernes, de 20 a 24, en vivo, en Pop 101.5. Si te llaman de Ivope, de la medidora Ivope, de Cantar Ivope, o te mandan la encuesta por mail, por favor, respondela. Responde que sí, que escuchás Radio de Noche. Que de lunes a viernes, de 20 a 24, escuchás Pop Radio 101.5. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, escuchás La Pop 101.5. Bien. Nos ayudas un montón también si te agendas el WhatsApp paranormal. Ya desde el vamos te digo que desde ahora dejamos de usar el WhatsApp de Pop, y usamos para conectarnos el WhatsApp paranormal. Agendanos. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Una vez que nos tenés agendados, si querés hablar en vivo ahora conmigo, escribí la palabra vivo. Si tenés una historia paranormal, no hay historias tontas, así que si tenés una historia paranormal, una historia sobrenatural, una historia mística, o inexplicable, o misteriosa, escribí ahora por WhatsApp. Primero agendanos. 11-27-84-1073. Si estás afuera de Argentina, tenés que agendar más. 54-9-11-27-84-1073. Una vez que nos tenés agendados, mandá la palabra vivo. Vivo. Escribí la palabra vivo y envíala al 11-27-84-1073. Te llamamos por teléfono, te ponemos al aire en vivo y contás tu historia. La palabra vivo al 11-27-84-1073. ¿Bien? ¿Está claro? Pero también podés grabar un audio de WhatsApp contando tu historia paranormal. Dos minutos, tres minutos puede durar el audio. ¿Bien? 11-27-84-1073. Graba un audio y envíalo al WhatsApp. 11-27-84-1073. Tres minutitos, recibimos el audio, lo pasamos al aire. ¿Está claro? Pero también podés llamarme directamente por llamada telefónica tradicional o por llamada de WhatsApp si tenés internet. Al mismo número. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. ¿Bien? ¿Todo claro? ¿Todo listo? ¿Todo preparado? Por Twitter usamos numeral de 20-24-popradio. Numeral de 20-24-popradio. Creo que está todo ya encaminado para vivir un super viernes paranormal. Está Alejo Moran en la puesta al aire hoy. Hola Alejo, gracias por bancarnos, ¿eh? Bienvenido a la Argentina. Está Iván Cano y la autor Villamor están en la producción. Romina Carballo conmigo. Bienvenida, mona. Está Rodrigo Blanco en la edición. Alejandro Persia y Javier Fábregas coordinan Pop Radio. Yo soy Héctor Rossi. Y me quedo hasta las 12 de la noche con vos acá. Empieza el terror. Uno, dos, ya vienen por ti. Tres y cuatro. Cierra la puerta. Cinco y seis. Agarra el crucifijo. Siete y ocho. No duermas aún. Nueve y diez. Nunca dormí. Mira. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez. Y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es... Noche. Estás en la pop, escuchando a Héctor Rosín. ¿Quién habla? Hola, buenas noches. ¿Cómo te va? Soy Claudio. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Claudio? Bienvenido. Te escuchamos. Mirá, pasó lo siguiente. Tuve dos episodios así. Mirá, uno fue en San Luis. Estábamos cazando cerca de un pueblo que se llama Tilizarao. Nos quedamos a dormir en la casa de un amigo de mi papá en el medio del campo, que era una escuela rural. Porque nos agarró una tormenta, bueno, y era como un salón a donde él tenía las camas dentro de ese lugar. Y yo durmiendo en una de las camas, mis amigos que eran de acá de Buenos Aires y otros que eran de ahí. Cuando se larga la tormenta, en una galería que tenía como adelante, en uno de los refusilos que entra la luz por la ventana, veo un duende parado. Era una figura chiquitita. Me asusto y en el próximo refusilo lo veo de nuevo. Y ahí despiertan mis amigos y yo me creía. Se cagaban de risa, me decían, vos, que ves cosas, que patapín, que patapá. Al otro día estábamos, nos quedamos todo el día ahí en el campo, qué sé yo, porque salió a un río, muy lindo lugar. Viene el dueño de casa que no estaba, estaba en el pueblo. Y en una de las charlas le dicen, este boludo que veía, que vi un duende anoche, qué sé yo, que no sé qué ve, que esto, que el otro. Le dice, pero no le hicieron nada, ¿no? Dice, no, porque este vio un duende, que dice, que está inventando, pero no hicieron nada. Mire que es amigo mío. Siempre vienen a visitarme, dijo el tipo. Y ahí les cayó la ficha a todos de que no era tan, tan tal en mi imaginación. Fue real lo que vi, porque el tipo decía que los veía siempre. Esa fue una. Y la otra, y la otra fue en Parque Patricios. Los viernes se juntaba mi mamá con mi tía en la casa de mi tía en Parque Patricios. Yo vengo caminando y venía una señora con dos bolsas cargadas de un tipo, en la cual la que tenía mucha guita es que tenía transporte. Cuando toco el timbre, subo, me dice mi tía, subí, le digo, tía, es un hijo de puta el apellido de este tipo. Con toda la guita que tiene, camiones, tiene un Mercedes-Benz, le digo, la mujer pobrecita venía cargada con las bolsas. Digo, la tenés que ver a la pobre mujer. Me dice, Claudio, murió hace tres meses. Y le digo, pero, tía, recién la acabó. Y yo la conocía a la señora, no es que no la conocía, la conocía. Y me dice mi tía, pero falleció hace tres meses, Claudio. Bueno, yo la vi pasar por al lado mío con las bolsas, pararse con la bolsa en la puerta y entrar a la casa. Dios mío, la viste como si estuviera viva, ¿no? Pasó por al lado mío, cargada con una bolsa de cada mano. Qué locura, che, gracias Claudio por contarme. Parar ahí en la puerta y entrar. Gracias por contar las historias, Claudio. No, te agradezco, te mando un abrazo, que tengas buenas noches. Igualmente. Así empezamos, eh. La palabra vivo, dos puntos, el título de tu historia al WhatsApp paranormal. 11 27 84 10 73. O en un audio de WhatsApp tu historia, dale ahora, hacelo ya. O nos llamás directamente. En Instagram. Subimos el video paranormal de cada noche. En el Instagram de pop, arroba popradio115. Metete ahora, arroba popradio115. Mira el video, dale un like. Comenta. Arroba en los comentarios a tus amigos o amigas. Que sean fanáticas o fanáticos del fenómeno paranormal. En arroba popradio115. Si quieren seguirme a mí en Instagram, tengo la tilde azul, estoy verificado. Arroba Héctor Locutor Ok. Arroba Héctor Locutor Ok. A ver cuántos y cuántas empiezan a escuchar esta noche de viernes, 18 de marzo del 2022. Seguime en Instagram, dale ahora. Hacete una buena historia de Instagram. Dale. Todos los que tengan Instagram, primero me empiezan a seguir ahora. Arroba Héctor Locutor Ok. Y después, hace una historia con un filtro. Mostrate vos en la historia, mostrá la radio, busca una foto mía, arma un collage, busca una foto de terror, lo que quieras. Y pone, por favor, en la historia de Instagram. Yo, de lunes a viernes, de 20 a 24, escucho arroba popradio115. Arroba Héctor Locutor Ok. Y agregale, si sabes hacerlo en la historia, la etiqueta de enlace. Y en esa etiqueta de enlace pones www.radiopop.fm. Bien, una historia en Instagram. Yo, de lunes a viernes, de 20 a 24, escucho arroba popradio115, arroba Héctor Locutor Ok. Y en la etiqueta de enlace le pones la dirección de nuestra web, www.radiopop.fm. No cuelgues que nos ayuda un montón todo eso. Hola, Romina Carvallo. Hola, Héctor. Hola, paranormales. ¿Cómo va? Llegamos al viernes. Toda la semana, con las mejores historias, con nuevas historias de tu parte, de la nuestra. También, aquí junto a Héctor Rossi, la producción, edición, musicalización en el aire de Pop 101.5. Y ustedes, por supuesto, que nos acompañan noche a noche. Suben más historias porque a nosotros nos encanta escucharlos. Y los videos que también después Héctor sube a sus redes. Arroba Héctor Locutor Ok. En Instagram, arroba Héctor Locutor en Twitter. Hashtag de 20 a 24 popradio. Y ya saben, el WhatsApp paranormal es el 11-27-84-1073. Te va a interesar esta historia de Chikatilo. El afable profesor que se comía a sus víctimas. ¿Cuál era el objetivo? Tener paz mental. Mirá lo que es una locura lo que te vamos a contar hoy esta historia. Es tremecedora. El caso de André Chikatilo. Tuvo como punto de partida una de las historias que su madre le contó cuando era niño. Su hermano mayor, Stefan, fue raptado por unos campesinos que lo desoyaron y acabaron comiéndoselo. No fue un hecho aislado ya que en ese momento, la década del año 30 en Ucrania, el secuestro y asesinato de jóvenes era de lo más común debido a la falta de alimentos. Y el canibalismo que hoy a distancia lo vemos como una locura, en su momento era una práctica habitual aquí en Ucrania. Ese cóctel sanguinario, esa historia tremenda, que como hermano escuchaba a André cuando era muy chico, vos ahí decís, no lo puedo creer. Mi hermano sufrió todo esto. Con los años, el temor que él tenía y el dolor de su hermano muerto se transformó en una necesidad de disfrutar con el dolor ajeno. Pese a sus problemas de disfunción sexual, provocar sufrimiento a los niños y adolescentes lo excitaba. Durante casi 20 años, el carnicero de Rostov tuvo un montón de situaciones de este estilo y se convirtió en el peor asesino en serie del país. Hoy hablamos de Chikatilo, el profesor que se comía a sus víctimas. Contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al 11-27-84-1073. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-27-84-1073. Hola, buenas noches Héctor, ¿cómo te va? Quería contar una historia que le pasó a mi papá. Mi papá es camionero, yo también. Mi papá, junto contaba la señora en ese momento, la de Varadero, contaba la historia de la chica que encontraron. Bueno, mi papá hace muchos años en Misiones, bajando de Misiones con el camión, que hablando hace más de 30 años atrás. Bajando con el camión en Misiones, encuentra arriba de la ruta, en una de las bajadas, ve a una mujer vestida de blanco. Bueno, bien vestida, así como... Bueno, mi papá para con el camión al costado de la ruta, se baja y cuando va la culata del camión, no había nadie. No había nadie y mi papá no quería ir al camión porque en ese tiempo andaban robando camiones, igual que ahora. Y llega mi viejo, no quería ir, estaba con miedo. Bueno, por allá ve unas luces de otro camión que viene bajando, se para otra de él y le comenta al Misionero que había una chica, así, así. Bueno, el muchacho sacó un machete y se fueron al camión. Bueno, no había nadie, no había nadie. No había nadie y no entendía qué es yo. Se arriman al barranco y ven allá abajo unas luces como de un auto, como que estaba iluminada por acá, en el medio de la selva. Se baja mi papá con el otro muchacho, mi papá con el machete y el otro muchacho con el machete de él. Bajan para abajo de la selva, de que tenía 10 misiones. Y cuando llegan abajo, encuentran a la mujer esa que estaba parada arriba, antes de bajar de la bajada. Encuentran a la mujer, estaba muerta, con la misma ropa y un bebé llorando, un bebé llorando atrás del auto. En el iglesia estaba vivo, llevaron el bebé, lo llevaron al destacamento que estaba más cercano y bueno, esa es la historia. Apareció su alma arriba de cosas. Fue mi viejo, fue hace uno, fue, fueron allí, fueron, yo le llevaron al bebé a cosas, llevaron al bebé a un destacamento y dieron el aviso para que vayan a ver la chica, la chica estaba muerta. Hola Héctor, buenas noches, ¿cómo andan todos ahí? Bueno, nada, yo te escucho hace una banda de prácticamente de cuando empezaste a hacer la trasnoche paranormal. Bueno, yo soy taxista de acá del Bingo de Villaneda, trabajo de noche, o sea que te escuchaba toda la noche. Nada, ahí quería contarte una historia que me pasó. Nosotros éramos pibes, estábamos con mi hermano y dormíamos con mi viejo en una pieza, dormíamos mi hermano, yo y mi viejo. Y bueno, éramos pibes, hacíamos quilombo, no queríamos dormir y siempre saltábamos, íbamos de acá para allá, mi viejo quería dormir. Dormía con mi vieja, no se llevaba bien con mi vieja y venía a dormir con nosotros, mi viejo, ¿viste? Y en eso, claro, hacíamos quilombo y mi viejo apaga la luz, golpea la mesita de luz y empieza a llamar a los espíritus. Espíritus, vengan espíritus, ¿viste? Entonces nosotros nos cagábamos todos y nos metíamos dentro de la cama, viste, no queríamos saber nada. Y en eso se refleja en el techo de la pieza la cara de un indio serio con plumas blancas. Hasta mi viejo se cagó encima. Prendió la luz, prendió el velador, nos levantamos, nos fuimos a dormir todos con mi vieja. Bueno, esa es la historia, Héctor. Nada, y más adelante te voy a contar dos o tres casos más que me pasaron. Muchas gracias, ¿eh? Héctor Rusi, en la POP 101.5. Gracias por las historias. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Mi nombre es David. ¿Qué tal, David? Bienvenido, te escuchamos. Mirá, te cuento una historia. Yo estoy en actividad, trabajo en el servicio penitenciario. Hace 18 años que trabajo ahí, lamentablemente vi muchas cosas, muchas tragedias. En una oportunidad, trabajando en la cárcel de Voto, en una de las plantas, imagínate que son cuatro pisos, se desaloja un pabellón completo en el segundo piso. Yo era muy chico, recién entraba a trabajar, y el pabellón vacío, completamente vacío. A mí me tocó cubrir el pabellón tercero. Y bajando por las escaleras, me gritan encargado. Y no sabés el dedo que me agarró, porque el pabellón estaba completamente vacío. Hago un paso hacia atrás, miro dentro del pabellón, y no había nadie. Pero el escalofrío que me agarró, terrible. ¡Qué locura! Y después, hace muy pocos meses, me trasladaron al Complejo 1 de Ezeiza. Sí. Y bueno, a las 12 de la noche se hace el cierre de las celdas de los internos. Y estábamos con un grupo de compañeros que lo vimos todos. Los internos tienen como una mesa donde tienen sus ollas, sus cubiertos. Y nada, se mueve, se mueven las ollas. Y le digo a un compañero, fíjate que debe ser, la rata, no sé. Y se acercó y nada, no había nada. Pero vimos todos como se movía la batería de ollas y cubiertos, como un sacudón. Bueno, imaginate que todos nos quedamos mudos, callados. Terminamos de hacer nuestro trabajo y salimos del pabellón tratando de hablar otra cosa. Pero son esas cosas que uno dice, si el mal, el diablo existe, tienen las oficinas en la cárcel. Bueno, y uno tiene que convivir con esas cosas. Tanto sufrimiento, tanto dolor, queda impregnada en las paredes de los pabellones. Bueno, nada, esa es mi pequeña historia. Y bueno, que a mí me quedó siempre marcado, no me lo voy a olvidar jamás. Así que muy bueno el programa y te felicito. Y bueno, saludos para todos. Gracias, Che, por contar tu historia. Te mando un abrazo. Otro para ustedes. Chau, chau. Bueno, como empezamos con todo, para hablar en vivo, vivo al 11-27-84-1073. Hoy hay Historia Central. Estreno. Suban el volumen. Esta es la historia real de La Casa de Al Lado. En primera persona. Me llamo Mabel. Tengo 72 años y vivo en Wilde. La historia que quisiera contar tiene que ver con el lugar donde vivo y La Casa de Al Lado. Mi casa era antes de una tía y la heredé hace 20 años. Desde entonces resido aquí. No tengo hijos ni estoy en pareja, así que el hecho de que sea chica me hace una ventaja. Desde que me mudé aquí, que La Casa de Al Lado, ubicada en un lote grande, siempre estuvo vacía. En 2002, cuando me mudé, no estaba tan derruida, pero no estaba tapeada, y tras un par de veces que fue ocupada, terminaron tapándole las ventanas y puertas con ladrillos y cemento. Ni sé cómo estará el patio. Sinceramente, porque el mío da una pared. Es una de esas casas antiguas con 100 años encima, de las que dan lástima que estén en ese estado, porque serían una belleza verlas restauradas, aunque me imagino que debe ser carísimo. No, ya me cuesta a mí mantener la mía, no me quiero imaginar la de al lado. Mi casa, como comenté, es chica. En el frente y a la izquierda hay una habitación, donde solo entra una cama y el ropero, que uso más que nada para cuando viene alguna amiga de lejos, cuando se nos hace tarde, para que se quede a dormir allí. A la derecha está el living, living comedor. Frente a la puerta de la piecita está el baño. Bueno, siguiendo por el pasillo, detrás de aquella piecita está la mía, y del otro lado la cocina. Al fondo, solo detrás de la cocina, está el pequeño patiecito de cemento, donde apenas se puede colgar la ropa recién lavada. La casa vecina, por lo tanto, da a las dos piezas de la casa grande. Dije que no tengo hijos ni marido, pero sí en ese entonces a Laika. Era una perrita sin raza, que estaban regalando en la veterinaria de la vuelta de casa. La tuve desde cachorrita. Era mi máxima compañía. Les describo todo esto para que comprendan cómo fue lo que les quiero contar. El fin de semana largo del 12 de octubre del año pasado, yo estuve en casa. Había estado con COVID hacía un mes y medio y no me había vuelto a sentir del todo bien. El viernes 8 de octubre por la noche, estaba leyendo en la cama un libro sobre la historia de la ciudad de La Plata, cuando me di cuenta de que se escuchaba jazz desde algún lado. Era una grabación, obviamente, pero me sorprendí más cuando noté que venía de la casa de al lado. ¿Ocupas que escuchan buena música? Me pregunté. Ya era medianoche, así que ni se me cruzó por la cabeza salir a la vereda a ver por dónde habían entrado. Por otra parte, el volumen era más bien bajo, apenas se notaba, tanto que una hora después, cuando me estaba yendo a dormir. Tampoco noté cuando dejó de sonar. La noche siguiente, sábado 9 de octubre, ocurrió lo mismo, pero el volumen ya era muchísimo más alto. Ya eran las 2 de la mañana y no podía dormir por aquel escándalo, así que llamé a la comisaría del barrio y les comenté que probablemente había unos okupas en la casa de al lado, que estaban escuchando música a todo volumen y no se podía dormir. Media hora después llegó un par... Solo un adelanto, van que en un segundo que hay que hacer un programa, queridos. Y ponemos la historia ahora, que nos disfrazamos después. Dale, Héctor, me la dejaste picando. Quédense con nosotros, así empezamos la noche del viernes 18 de marzo. Suban el volumen, vamos hasta las 12 de la noche. Descomprimimos con una canción. Y seguimos en vivo, no se vayan. Esta noche, escuchás voces, aunque estés solo, estás en la noche paranormal, hasta la medianoche. Héctor Rossi, en la POP 101.5. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo también escucho la radio, está muy buena la radio. Justo estaba escuchando la historia esa de Lomero Manzi, del colegio, ahí en Florencia Varela. Yo también fui ahí. Y un año estuve y se hablaba de la historia esa de unas chicas que murieron, que se quedaron al cerrar el colegio. Juegar el juego de la copa. Y cuando pasé el siguiente año, habían abierto el subsuelo y fui y el aula ese tenía rejas y estaba prohibido, totalmente prohibido entrar. Y bueno, y había muchas historias, viste, que murieron arcadas, apretadas en la silla, viste. Y bueno, y vos querías averiguar y de la escuela misma nunca, nunca te dan muchas, muchos detalles. Así que bueno, un saludo. La radio está muy buena. Estamos hablando. WhatsApp 11 2784 1073. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Por acá Juan de Los Ferrer. En dos años perdí a mi mamá, a mi papá y a mi hermano. Fue muy duro esto, bueno, para todos. Y mi nene me comentó, tengo mi nene de 12 años, me comentó que dos veces él escuchó la voz de mi mamá, la voz de mi papá y la voz de mi hermano. Le hablaron entre dormidos, la que más le habló fue mi mamá, que dijo que ella iba a estar siempre. A todo eso, mi nene contándome esas cosas, él lloraba. Y bueno, me hizo llorar a mí también. Y yo quisiera saber si es bueno, es malo esto. Hola Héctor, ¿cómo les va? Bueno, respecto de lo que estaban hablando, que es paranormal la vida, y lo que habló recién un oyente. Hay un documental que se llama El planeta elegido. Y bueno, hay una serie de científicos muy jóvenes donde estudian todas esas cosas que no tienen explicación. Como que todo está precisamente equilibrado en la Tierra. Que si no estamos a la distancia que estamos, no tendríamos el calor necesario del sol, o no tendríamos el frío. Bueno, está todo perfectamente equilibrado, todo el hidrógeno, el oxígeno. Todo en un perfecto equilibrio que es lo que permite la vida evolucionada. Y hay, bueno, una serie de investigaciones que incluso han hecho, que pueden poner en tela de juicio, el famoso eslabón perdido de la teoría de Darwin, donde decía que todo evoluciona en su misma especie. No es lógico que de un organismo unicelular pueda desarrollarse o pueda crearse el hombre. Pero es muy interesante y bueno, hay varios documentales al respecto. Y en una de las tantas es la metamorfosis que no tiene explicación. Ni los científicos pueden dar una explicación exacta. Como un gusano que no tiene ojos, no tiene indicios de que pueda tener luego patas. Se desarrolla en una mariposa, que es algo, pero con una perfección impresionante. Bueno, les mando un beso, excelente programa, Graciela de Banfield. Gracias Graciela. Para hablar en vivo, la palabra vivo, dos puntos. El título de la historia al 11 27 84 10 73 o me llamás directamente. Hola. Buenas noches a la radio, buenas noches a todos ahí. Quería hacer una pregunta, mi nombre es Martín. Quería hacer una pregunta al doctor. ¿Qué piensa él acerca del desdoblamiento y de los viajes astrales? Digo esto porque, bueno, el padre de mi madre era un hombre muy interesante. Un hombre que, un egipcio muy interesante. El cual traspasó a las familias ciertas cosas. Bueno, hice mi primer desdoblamiento a los cuatro años. Entonces, le pregunto al doctor que cree y que piensa o correspondientemente a lo que él sepa sobre el tema. La guardamos para Antonio. Buenas noches Héctor y al doctor. Buenas noches. Me llamo Germán, soy de Quilmes. Y quisiera preguntarle ahí al doctor, ¿qué opina sobre el señor René May? En el cual el fundamento especial consta de que nuestras células tienen sentimientos. Y es que en el caso que las incentivemos emocionalmente, podemos llegar a curar algunas que otras enfermedades. Y además de eso, también preguntarle si en alguna oportunidad tuvo el placer de poder leer un libro chiquito que se llama Testimonio de Nuestros Hermanos Celestes. 11-27-84-10731 Chicos, ¿no vieron la luna hoy? Está de un color indescriptible. Me encanta, me encanta, me encanta. ¿Qué dicen? Bueno, yo te cuento mi historieta. Yo lo venía caminando por el... Adelante. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Mi nombre es Marcelo. Hola, Marcelo. Soy del barrio La Foresta. Los escucho todos los días cuando voy viajando. Sí, pero los puedo escuchar de 8 a 9 y media, nada más que llevo en mi casa. Bueno, ahí ya apago la radio. Lo escucho por el celular. Está muy buena la radio. Me encanta. Gracias, loco. Bueno, eso me quería que sepan que los escucho hace rato. Gracias. Para salir al aire en vivo, vivo al 11-27-84-1073. Hola, Héctor. Hola. Escuchame una cosa, te pregunto. Si me llama Ibope, ¿qué le tengo que decir? Porque me olvidé. Que de lunes a viernes de 20 a 24 escuchás Pop Radio 115. Esta historia es real. La historia comienza... Hola, hola. Sí, lo llamamos de Ibope, señor. Ah, sí, nosotros estamos escuchando la pop con Héctor Rossi. Pero Héctor Rossi le quiere decir una cosa. Están locos, señores, locos. Paranormal. Ah, están re locos. Gracias por el aguante. Quédense con nosotros. Estamos completamente en vivo hasta las 12 de la noche. Recién empezamos en este Super Viernes, 18 de marzo del 2022. Un abrazo muy grande a los amigos de Helados Baronía, que hoy nos están acompañando con heladitos aquí en la radio, en la Pop 115. Helados Baronía, gracias por acompañarnos siempre, por estar presentes, con todos los sabores, ¿eh? Son cremas artesanales de excelente calidad. Helados Baronía, gracias por acompañarnos. Están en Juan Manuel de Rosas, 208, en el Gran Buenos Aires. Dice Romina Carballo. Seguimos en la noche paranormal. Y hoy hablamos de Japón. Quiero contarles este titular que ha sobresaltado en varias partes del mundo, ¿no? Lo han comentado. Piedra que contenía el demonio de las nueve colas se partió a la mitad en Japón. Es terrible. Si buscan sobre este tema pueden ver realmente las rocas estremendo. La roca Sesoseki se partió a la mitad y todos están aterrados en Japón. Atención que son, además, bonos paranormales actuales. Una posible guerra nuclear, momias de sirenas, el coronavirus y ahora una roca, que según la leyenda japonesa contenía al demonio de las nueve colas, se partió a la mitad. Y atención que el tema no queda ahí porque crece la controversia en redes sociales. Según detallan los medios nipones, todo se trata de una leyenda de la mitología japonesa que asegura que la roca Sesoseki al borde de las laderas del monte Nasu contenía al demonio de las nueve colas. Las referencias culturales de este demonio aseguran que la piedra era mágica. Según cuenta la leyenda al que se atreviera a tocarla, ya estaba maldito y por eso había sido elegido para ser la prisión de este maligno. Atención entonces con este tema, porque ha salido en un montón de titulares, de tweets y demás. Debería haber una gran roca en el centro atada por una cuerda, pero la roca está partida a la mitad y la cuerda está suelta. Si esto fuera un manga, sería una señal de que el sello que poseía el zorro de nueve colas se ha roto, dice la gente en Twitter, la gente que cree en esta leyenda y de las que ahora muchos se hacen eco en el mundo. El guardián citó que muchos japoneses pensaban que Sesoseki no era solamente una piedra común, sino que se trataba de un espíritu transformado. Era el Tamamonomae, una mujer que había formado parte de un complot para asesinar al emperador Tova, que había regido durante los años 1107 hasta el 1123. Otra de las teorías es que un monje budista había exorcizado la roca y que por eso los restos de la piedra se sintieron al liberar el mal. La piedra estaba allí, desde 1957. Y atención porque todos los viajeros y turistas se acercaban a ella a tomarse fotos. La veían como decirte un buen atractivo de la zona. Los creyentes de esta leyenda aseguran que ahora el demonio ha regresado al mundo, tras permanecer más de mil años encerrado y que ahora puede ocurrir cualquier cosa. Otros usuarios más escépticos creen que la piedra se deterioró por la erosión y que en los últimos días ha llovido mucho por la zona. Quizá las filtraciones de agua hicieron lo suyo. La piedra ya estaría sentida, pero algunos relacionan todo absolutamente con el demonio de las nueve colas que ha decidido terminar con el mundo. Así pasaba este bonus track paranormal. La vida al aire, según Héctor Rossi. La pop. Esta noche, escuchás voces. Aunque estés solo. Estás en la noche paranormal. Hasta la medianoche. Héctor Rossi. En la pop 115. Yo les propongo que si quieren hablar en vivo, manden ya mismo su audio al 11-27-84-1073. O que me llames por teléfono o llamada de WhatsApp 11-27-84-1073. Contame tu historia en vivo. Hoy hay Historia Central Estreno. Mientras palpitamos la de hoy, vamos al recuerdo. Y esta es una historia retro. Esta es la historia real de Entre la muerte y la vida. Basada en hechos reales. Contar esto me remueve mucho. Realmente me costó demasiado animarme. Pero como los escucho hace años, me inspira mucha confianza. En el año 2002, tuve a mi primer hijo. Gastón. Gastón. Nació prematuro por lo que era muy frágil. Casi de cristal. Con muchísimos cuidados intensivos. Y luego en casa, pudimos acompañarlo en sus primeros meses de vida. Cuando cumplió tres, recién estuvo fuerte como para no tenerlo entre algodones. Y entre los tres y los cinco, empezó a hablar mucho. Gastón hablaba de princesas, de ogros, de cuentos. Pero una noche, mientras le leía el final de Caperucita Roja, Gastón, desde su cama, tomó mi muñeca y mirándome a los ojos me dijo, A mí me asesinaron por la espalda, papá. Me quedé helado. No podía pensar bien y le pregunté qué era lo que decía. Me volvió a contar que a él lo habían asesinado por la espalda y que a veces, en sueños, podía verle la cara a su asesino. Realmente me impresionó, pero pensé que como todo chico, mi hijo tenía mucha imaginación. Los meses pasaron y otra noche, también antes de taparlo para dormir, me dijo, ¿Vos sabías que tu papá no te quería? ¿Que varias veces le pidió a tu madre que vos no nacieras? Por eso sos tan débil, papá. Porque a vos no te querían. Fue una puñalada en el corazón. Efectivamente, yo sabía que mi padre biológico no me quería, porque mi madre adoptiva me había contado toda mi historia. Yo era adoptado, pero ni mi esposa y mucho menos mi hijo lo sabían. Empecé a preocuparme, sobre todo, cuando mi hijo me empezó a contar que él recordaba perfectamente cómo lo habían matado, que su alma salió de su cuerpo, que pudo volar por el aire y verse tirado en la calle mientras le seguían disparando, que luego unos seres negros con alas lo tironeaban de sus brazos para llevárselo con el señor malo, pero que él sabía que iba a volver. Mi hijo me contó que estuvo mucho tiempo en el lugar donde las almas esperan y que él me eligió a mí para volver. Cuando le pregunté por qué me había elegido, me dijo, porque vos me vas a necesitar para sobrellevar lo que va a pasar. Me había quedado esa frase retumbando en la cabeza. ¿Qué era lo que iba a pasar? Cuando estaba decidido a contarle a mi esposa, vino mi hijo y al oído me dijo, no se lo cuentes, hacéme caso. Les aseguro que su voz tenía la calma y el peso de un adulto, incluso sentía cierto rechazo porque parecía que alguien tomaba el cuerpo de mi pequeño hijo y me hablaba a través de él. Consulté a varios sacerdotes porque tenía miedo de que fuese una posesión. Los sacerdotes vinieron a mi casa y mi hijo los observaba, pero no mostraba esa personalidad extraña ni hablaba de vidas pasadas. Cuando se fueron, mi hijo me dijo, no lo hagas nunca más. Los guardianes del túnel pueden venir a buscarte. Según lo que mi hijo me había dicho, entre una vida y otra, las almas pasaban por un túnel donde los espíritus malignos querían corromperlas y que en algunas ocasiones, esos espíritus podían pegarse como parásitos a las almas y encarnar junto a ellas en cuerpos humanos. Esa noche no pude dormir. Me levanté en medio de la madrugada y me dirigí a la habitación de mi pequeño. Cuando lo vi, estaba sentado en su cama, pero no era él. De espaldas a mí, un anciano esquelético y encorvado que tenía el yorcito de mi hijo puesto. Se dio vuelta y de los homóplatos empezaron a crecer plumas negras largas que, en cuestión de segundos, se transformaron en un par de alas negras. El ser putrefacto y repugnante se paró y me miró. Pude reconocer las facciones de mi hijo, pero avejentadas. La criatura me dijo, Llegó el momento de irme. La misión está cumplida, pero vos rompiste el pacto y lo contaste. Eso no tiene perdón. En ese instante sentí un grito que venía desde la habitación de mi esposa. Corrí cuando llegué. La vi a ella con la cara desencajada del miedo y espuma en su boca. Los médicos tardaron pocos minutos en llegar, pero no pudieron hacer nada. Ya estaba muerta. Mi hijo, desde su habitación, lloraba desconsoladamente. Y yo entendí todo. Mi hijo estaba ahí, para que yo pudiera soportar la muerte de su madre. Y así fue. Hoy, ya pasaron 17 años y mi hijo vive con su novia. En estos 17 años, he vivido muchas situaciones límites. Y en cada una de ellas, siempre una pluma negra aparece en la escena. Sé que con mi hijo encarnó un espíritu negro. Y sé que con la muerte de mi mujer, ese espíritu ahora está conmigo. Mi hijo no recuerda nada de todo lo que me contó de sus vidas anteriores. Pero yo sí. Yo recuerdo todo. Y sé que cuando yo muera, no voy a volver. Cuando aparece el espíritu negro en tu vida, significa que es tu última encarnación. Lo único que espero de mi destino, es que lo próximo, no sea el infierno. ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no, no! Esta noche, no duerme nadie. Héctor Rossi, en la Pop 101.5. WhatsApp 11-2784-1073. Hola, ¿cómo va? Quería contarles que, mientras estaba escuchando la radio, puse la radio y me acosté a dormir. Me dormí. Y me manda un mensaje de mi novio, me dice, fíjate como la última conexión a la hora que me aparece. Y me manda una captura de pantalla. Y la última conexión que tenía yo era el 31 de diciembre de 1969. Nunca había pasado rarísimo. Así que, nada. Ahí les mando una captura de pantalla. Héctor Rossi, en la Pop 101.5. ¡Ay, ay, ay, ay! Una brecha espacio-tiempo. Todo puede pasar. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Soy Franklin. ¿Qué tal, Franklin? ¿De dónde? Yo soy venezolano. Ah, bueno. Bienvenido. ¿Empezás acá en Argentina? Gracias. Sí, claro. Estoy viviendo en Argentina. Ah, bueno. Bienvenido, Franklin. Te escuchamos. Escuchamos tu historia. Ok, quiero contar mi historia. Yo soy piloto de la Fuerza Aérea. Resulta que... Retirado hace mucho tiempo. Resulta que... Que había sido una residencia de Guarnis. Cuando yo... Cuando me daban... Las libres. Escuchaba la presencia de alguien que entraba como una mujer que iba a cocinar. ¿Eh? Como ya no, ya se escuchaban. Pero no había nada cuando uno salía corriendo a ver qué era. Ajá. Cuando me tocaba salir de comisión. Y guindaba mis uniformes de capitán. O sea... Quejaba. Había un hombre arreglar los uniformes. Y se asustaba. Ciertas noches, los perros maullaban viendo hacia la puerta. Era incómodo. Y lo otro era que cuando intentábamos dormir con nuestros hijos, en el cuarto, empezaban como a golpear las camas. Y automáticamente teníamos que salir de allí. En ese momento nos daba miedo, pero a pesar de todo, se sentía cierta paz en la casa. Pasan los años. Me toca ir de comisión con una persona que yo había escuchado que sus padres habían muerto en el accidente del Orfeón Universitario en el año 76. Vamos de comisión, a los 15 días cuando regresamos, él me dice, te llevo a la casa. Yo no tenía carro. Y le digo, oye, claro, sí, llámame a la casa, por favor. Cuando entramos a la residencia, él ve el parque y me dice, oye, en ese parque, bueno, ahí pasé yo mi infancia, me dice él. Oye, sí, como era una ciencia de guarnición, no hay importancia. ¿Dónde? Sí o no. Ahí en el puesto uno, en el puesto uno. ¿Dónde vives tú, Franklin? Ahí vivía yo. Lo que quedó, por supuesto, al descubierto, que esos papitan que murió siendo el copiloto de ese avión, me imagino que él, al ver los uniformes, se sentía, nosotros decíamos que eran los otros, después que nos enteramos de esa historia. Yo jamás pude decirle, me daba como dolor comentarle lo que nosotros, porque sentíamos, eran sus padres que estaban merodeando en la casa que nosotros ocupamos en ese momento. Esa es mi historia. Qué bárbaro. Che, gracias, Franklin, por escucharnos y por contarla. No, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Su programa es excelente, de verdad que me tiene atrapado aquí, me tiene atrapado el programa. Contale a toda tu gente, contale a toda tu gente que estamos en la pop. Es que... Gracias. Bueno, ahí se cortó. Se escuchaba medio mal, ¿eh? Estamos en vivo hasta las 12 de la noche. Si querés salir al aire, escribí la palabra VIVO, dos puntos, título de la historia, al 11-27-84-1073. La palabra VIVO, al 11-27-84-1073. De sector soy María de Ezeiza. Una noche íbamos a entregar manualidades, fuimos tarde, tipo 11 de la noche, ya que la chica que me encargó los trabajos trabajaba todo el día y esa era la única hora que se encontraba en su casa. Mientras nos dirigíamos a su casa, pasamos por el cementerio municipal de Ezeiza. Frente al cementerio hay un descampado. Mi hijo, en ese momento, tenía tres años, a punto de cumplir cuatro. Cuando él mira por la ventana, dirigiendo su mirada al descampado, nos dice sorprendido, mamá, mirá, cuánta gente. Se vuelve a sentar y grita, qué mujer horrible, me da miedo. Esta es la historia. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo te llamás? Lorena me llamo. Hola, Lorena, bienvenida. Te escuchamos, escuchamos tu historia. Bueno, mi historia empezó hace 13 años. Yo estaba trabajando en Recoleta, trabajando en una casa de antigüedad de obras de arte y era traductora de inglés. Y estaba un día trabajando, como siempre, y aparece un hombre con un sombrero, ¿viste? Y me pregunta por mi jefe. Yo seguí trabajando, no lo miré. Lo único que dije tenía un sombrero, pero no le miré la cara ni nada. Y me pregunta por mi jefe. Y le digo, ¿de parte de quién? Y me dice, del diablo. Mi compañero salió corriendo. Yo levanto la mirada y tenía los ojos negros. Todos negros. Ay, Dios. Sí, fue escalofriante. Yo seguí trabajando como si nada, porque no le tuve miedo. Y él agachó la cabeza y se fue. Ahí empecé, después empecé a tener todas las experiencias paranormales de todo tipo. He visto demonios. Una noche estaba con mi hija y empecé a sentir una necesidad de hacer algo. Era una necesidad que tenía. Estaba poseída. Sentía que del estado salían lenguas de fuego. Y escucho una voz que me dice, o le haces algo a tu hija o te llevo al infierno. Y yo a mi hija nunca le hubiera hecho nada. Así que me tuve que lastimar. Y ahí sentí una descarga y era una necesidad de hacer algo. Esa fue una noche terrible. Después no me volví a pasar. Después, años después, como siete años después, conozco una pareja. Y no tenían donde pasar la noche. Y le digo, vénganse a mi casa. Cuando estaban en mi casa, el chico me miraba a los ojos y no me hablaba. Y yo sentí un murmuso así, ¿no? Y por ahí lo veo que hace un movimiento extraño. Y digo, no. Digo, inventé una excusa para que se fueran. Cuando se van, empiezo, me agarraba la cabeza. Era, el chico estaba poseído y el demonio me, yo le decía, soltalo y llévame a mí. Y el demonio me mostró el abismo. Del colchón que habían traído salió un humo. Fue terrible, fue terrible. Nunca sentí tanto miedo en mi vida. Qué locura, Dios. Sí, después tuve todas las experiencias hermosas. Después tuve una visión de que escuché una voz que me dice, perdono a mi hermana. Y siento que del pecho se me desatan cadenas y yo me uno a un mar luminoso y aparezco en el cielo. Y era un lugar de paz y amor tan hermoso, tan hermoso. Y sentí durante mucho tiempo una sensación de paz absoluta y como que un hilo dorado me venía con el cielo. Fue hermoso eso, fue hermoso, fue hermoso. Qué experiencia que ha tenido, ¿eh? Sí, otra vez la vi a Jesús también en un sueño. Estaba haciendo un encuentro carismático. Yo soy evangelista, pero soy criada en la religión católica. Y en ese momento iba a la iglesia católica y fue un encuentro carismático. Y me voy, eran dos días de encuentro carismático. Me voy el primer día y me voy a dormir la fiesta. Y creo que estaba Jesús en un sillón de madera enorme en una esquina de la iglesia. Y yo decía, era una luz dorada enorme, inmensa. Una luz fuerte, dorada. Y yo decía, ¿cómo puede ser que estés ahí y no te vea? Y yo sé que estás ahí. Y Jesús era una luz dorada, solamente, sencillamente eso. Y después soñaba que el párroco también me decía que tenía un mensaje para mí. Que era una grisina y una cala. Y después hablaba con mi compañera de trabajo. La amiga estudiaba teología y me dijo que eso significaba luto por la pasión de Cristo. Mirá vos, te agradezco mucho las historias. Te mando un beso grande. Hermoso el programa. Gracias. Hermoso, hermoso, hermoso. Gracias por escucharnos. Lo pongo toda la noche. Un beso. Un beso, un beso. Chau, chau. Para hablar en vivo, escribí la palabra vivo, dos puntos. Ponele el título a tu historia. Mándala al WhatsApp paranormal 11 27 84 1073. La palabra vivo. Héctor, soy Bárbara. Dice, esto pasó en la casa de mi vieja en enero. Ella estaba tomando mates en el patio sola. Y la señora de enfrente, de casi 90 años, se cruzó y se puso a tomar unos mates con ella. Y le preguntó, ¿Quién es la chica de blanco que estaba sentada acá con vos? Mi vieja le dice, acá no hay nadie, estoy sola. La señora le dice, pero yo vi una chica con vos, vestida de blanco, sentada al lado tuyo. Mi vieja quedó como que no entendía nada. No pasó nada, pero efectivamente hubo algún espíritu. Héctor, buenas noches. Soy Marco, el taxista. Los estoy escuchando desde casa. Porque estoy resfriado. El programa está espectacular. También hay otro mensaje que dice, lo que dijo el Señor del Tiempo es totalmente plausible. El tiempo es algo absolutamente psíquico. Somos la única materia viva en el universo con conciencia. Si el tiempo no hubiera sido capturado por la necesidad de medir propio del ser humano, no habría diferencia entre nuestra niñez, adolescencia o adultez, más allá del cambio físico, perceptivo. Estos cambios son los que nos hacen creer en la existencia del tiempo. Está bueno esto, en Oriente se vive mucho en el budismo, que estamos siempre en un eterno presente, ¿no? Todo está pasando ahora, aquí y ahora. Noche de viernes, 18 de marzo, se viene el fin de para ir al cine, para disfrutar en plataformas con películas y series paranormales. Por eso, le damos la bienvenida, una vez más, a Cintia Barros Ortiz en vivo. Hola, Cintia, ¿cómo andás? Hola, hola, Héctor. Muy bien, ¿vos? Bien, por suerte. Bienvenida. ¿Te preparaste? Gracias. ¿Tenés algunas cositas para el fin de, no? Sí. Vienen unos títulos muy interesantes, Héctor, para los amantes del terror, del suspenso, y también entre thrillers, ¿viste? Psicológicos. Sí. Hay mucho de eso este fin de semana. Bueno, antes que nada, ¿cómo hacen para seguirte a vos? ¿Cómo te encuentran en redes? Bien, me siguen por Instagram, arroba Cintia Barros Ortiz. También estoy en Twitter. Estoy sumando redes, Héctor, te cuento. Tengo TikTok, también me encuentran como Cintia Barros Ortiz, y también en YouTube. Todo como Cintia Barros Ortiz, ahí tenés todo el material. Sí, con mi nombre. Tal cual. Excelente. Bueno, vamos a empezar entonces. Noche de viernes, y si tienen ganas de salir al cine, hoy no porque ya es recontra tarde, pero capaz mañana sábado o una trasnoche, ¿cuál es la recomendación y por dónde va? Bueno, arrancamos con Asciegas. Así se llama, es un thriller adrenalínico de suspenso y terror, Héctor, dirigido por Randall Okita, y cuenta la historia de una ex esquiadora llamada Sophie, quien mientras queda al cuidado de una mascota en una recóndida mansión de Estados Unidos, unos ladrones irrumpen el lugar, pensando, por supuesto, que esta casa estaba sola. Sin embargo, bueno, Sophie se encontraba ahí y querían buscar el dinero de la casa. El gran conflicto de esta trama es que Sophie es no vidente y el único medio de defensa que podría llegar a ayudarla a salir de esta situación y salir del riesgo de perder su vida es una aplicación llamada See For Me, que es el título también del film en inglés, y funciona conectándola con un voluntario en línea de call center, quien está también ubicado, esta persona, en algún lugar de Estados Unidos, por lo tanto no va a poder llegar, digamos, físicamente a ayudarla, y va a tratar de ser sus ojos mientras todo este acontecimiento genera, imagínate, un terror y suspenso muy fuerte en Sophie, que, claro, no ve nada y va a tratar de sobrevivir a esta situación. Realmente tiene como muchos juegos de cámaras, situaciones inesperadas, que te van a mantener al filo de la butaca, Héctor. Bueno, a ciegas se llama recomendación para ir al cine este fin de semana. Muchos y muchas van a decir, che, mirá, está medio feo, llueve, no me gusta, me quedo. Hay para plataformas también. También. Aterrizó en el gigante del streaming Netflix Monstruos de Cracovia. Así se llama esta serie nueva de terror, fantasía y suspenso. En este caso dejamos un poquitito esta onda de tráiler psicológico de la anterior película para meternos más en la fantasía y el suspenso, y que sigue la historia de una joven llamada Alex, estudiante de medicina, quien, atormentada por su pasado y por dones que todavía no comprende, o que al menos ella no los ve como una habilidad, va a unirse a un profesor y a su grupo de prodigiosos alumnos para estudiar sobre su carrera, sobre medicina. Sin embargo, Héctor, la protagonista pronto va a descubrir que este grupo solo finge estudiar para encubrir otras acciones de carácter místico y oscuros, y que este extraño profesor y compañeros también esconde muchos secretos de ocultismo en los cuales se verá envuelta y que la conducirán hacia un mundo de la mitología eslava. Acá vamos a ver muchos sucesos de mitos populares y también de seres que van a empezar a aparecer, y bueno, descubrí a ver qué es lo que pasa, ¿no?, en esta historia, que es una temporada de ocho episodios, que también nos van a tener muy atentos porque juega mucho con el terror, con estas apariciones repentinas, con la música, causa mucho miedo. De hecho, si buscan el tráiler, pueden visitar YouTube o directamente ya meterse en la plataforma y ver el primer capítulo. Van a ver que es de verdad aterradora. Señoras y señores, hay más recomendaciones. En este caso, también se viene una peli en Netflix. Sí, también para Netflix, para los fans de las historias de miedo asiáticas, que son un clásico, creo que todos amamos las películas coreanas y más todo lo que viene de Asia es como súper terrorífico y Netflix estrena también esta serie que se llama Maldición. No se la confundan con La Maldición, porque hay otro en Netflix que se llama Con el Artículo Adelante. Esta es Maldición Solo. Y este es del director Kim Jong-wan, un drama coreano de espíritus malignos y valga la redundancia con el título de Maldiciones, que sigue la historia de Im Jin, una reportera que llevará a cabo su trabajo hasta el límite de su sed de justicia y ella descubre un caso violento, Héctor, que involucra a una gran compañía importante, pero muy, muy importante de Corea, en actos de ocultismo y chamanismo. Y para lograr desmantelarla y hacer visible la verdad que esconde esta empresa, va a contar con la ayuda de una joven estudiante que tiene la capacidad de saber las intenciones de otras personas y ella asegura que el director de la compañía, el señor Jin, está poseído por espíritus malignos y esto no se puede detener con leyes humanas. ¿Verdad o mentira? La periodista va a tener que elegir si confiar o no en esta jovencita que habla de hechizos, de espíritus y saber, bueno, si va a poder o no detener esta maldad y detener a esta empresa. Dios mío. En esta primera temporada. Bueno, está todo ya colgado como para verlo, ¿no? Totalmente, ya está todo en el cine, ya se estrenó el día jueves a ciegas y en Netflix tienen monstruos de Cracovia y Maldición. Mirá, hasta yo me estaba confundiendo. No es con el artículo, Maldición solo. Maldición, bueno, excelente las recomendaciones, la pueden seguir a Cintia. Repetime, ¿cómo te encontramos a vos en redes? En redes sociales arroba Cintia Barros Ortiz, estoy en Instagram, YouTube y también en TikTok. Este aplauso es para Cintia Barros Ortiz en vivo en la noche de la pop. Cintia, que tengas un super finde y nos escuchamos el viernes que viene. Gracias, Héctor, un beso muy grande. Beso grande, chau, chau. Ahí estamos, con Cintia Barros Ortiz en vivo en la noche de la pop. ¿Quieren hablar conmigo? Vivo, dos puntos, el título de la historia al 11, 27, 84, 10, 7, 3, la palabra vivo, dos puntos, el título de tu historia al WhatsApp Paranormal. Hola, buenas noches. Mi historia arranca de la siguiente manera, yo fui a Tandil con un grupo de amigos, alquilamos una cabaña cerca de Sentinela y resulta que, bueno, el primer día de la noche me voy a acostar y siento que al rato me presionan bien contra la cama, bien, bien fuerte y dicen mi nombre en el oído. Yo reacciono pegándole, pensando que no había nadie y al rato siento que mi amigo viene corriendo y se acuesta al lado. A la mañana siguiente le pregunto a mi amigo por qué estaba tan enterado, porque se acostó y me dice que se siente observado. La noche es el momento ideal para historias como estas. La noche paranormal. Tus historias en el aire Hola Héctor, ¿cómo te va? Mi nombre es Gastón, soy de Rosario y estoy de camino a Rosario y bueno, voy escuchando la radio. Yo quería contar mi historia. Resulta de que hace unos años atrás yo estaba durmiendo y siempre sentía un ruido y ese ruido al principio no me llamaba nada la atención, pero después mi hermano tampoco podía dormir por el ruido. Bueno, ahí era todo normal. De repente empezamos a sentir como caricias en el cuello y en la cara mientras dormíamos. Yo pensé que era mi vieja, ¿viste? Mientras dormía, pero mi vieja había muerto hacía ocho años y yo pensaba que era ella, pero no, no era ella. Y después, cada vez que dormíamos sentíamos caricia y besos y bueno, y hasta el día de hoy nunca sabemos qué y generalmente nos pasa. Ahora, bueno, no vivimos más en la misma casa, pero una persona que vive ahí nos dijo lo mismo, que siente como que le dan un besito, una caricia mientras está durmiendo, tocan el pelo. Así que bueno, una cosa muy rara, pero a la vez tampoco es mala. Un saludo. Un saludo. Deme una más. Hola, esto, buena noche. Yo te paso a contar lo que me pasó a mí hace dos años atrás. Tuve una parálisis del sueño donde pude despertarme y me despierto y al lado de mi señora, porque ya estaba durmiendo al lado mío, arriba de mi señora veo un ente negro, completamente negro, que quiere agarrarla y yo atino a agarrarla en su mano, su brazo y la cosa esa me mira y se mete para el ropero, entre las ropas se esconde. Yo, asustado, muevo a mi señora, la quiero despertar, la quiero despertar, no se despierta y quedé despierto casi toda la noche hasta que salió el sol. Cuando me pude dormir, estuve tranquilo. Después le conté a mi señora y ella me dice que no se acuerda nada y que todas esas cosas que no puede ser. Entonces, yo empecé a investigar y esas cosas y me dijeron que puede ser que haya esa identidad que es íncubo y es re loco lo que pasa de la noche. Supuestamente es en la parálisis del sueño, ¿no? Pero bueno, muchas gracias y muy buena la radio. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por ver el video. Historias reales contadas en primera persona La noche paranormal Hola Héctor, me llamo Marcelo, soy paraguaya. Te quería contar una historia paranormal que me pasó cuando recién vine acá en Buenos Aires. Vine para vivir en casa de mi hermana y el primer día que me iba a dormir sentí que alguien se me acercaba en la cama. La luz estaba apagada y sentí que se me acercaba y me susurraba y me dijo yo te conozco me dice entonces yo me asusté me fui corriendo a la pieza de mi hermana y le conté a mi hermana y ella no me creyó. Entonces me mandó otra vez a dormir y me dijo si vuelva a pasar venís y te quedás acá dentro a dormir. Entonces recién me fui y me acosté en la cama y me volvió a decir yo te conozco. Asustado me fui en la pieza de mi hermana y no quería y no quería salir más estuve el día de ir sin poder dormir entonces obviamente yo tenía que ir a trabajar al otro día y estuve ahí días sin poder dormir. Entonces mi hermana me contó un día que me levanté yo sonámbulo y que casi me tiró del tercer piso que estaba en el departamento y por medio de eso mi hermana me tuvo que llevar en un curandero y comenzó a orar por mí me tiró agua bendita me pasó una cruz por la espalda y ahí se calmó. Después de ahí no volví a escuchar más quién me hablaba ni nada de eso. Tus historias en el aire manda ya mismo un audio 11 27 84 1073 Hola Héctor ¿Cómo te va? Buenas noches Soy Laura de Don Trocuato y tengo una historia para contarte que me pasó cuando yo era chica tenía creo que tenía 12 o 13 años me pasó en Pacheco en la casa de mi hermana mi hermana vivía en Pacheco mis sobrinos en ese entonces eran chicos te voy a contar la historia yo siempre los fines de semana digamos los fines de semana siempre iba a la casa de mi hermana a visitarla y a quedarme a dormir y bueno entonces un viernes me fui de mi hermana llevé mis cosas mi ropa mis cosas y me quedé a dormir en la de mi hermana porque el sábado ella siempre hace pizza digamos hacía pizza y yo tenía 12 o 13 años y bueno entonces estaban mis sobrinos los mellizos chicos que tendrían 10 años más o menos no me acuerdo bien pero eran chicos mis sobrinos y tenía otro sobrino que era un poquito más grande digamos que tendría 15 años y mi sobrina también tendría menos tendría 12 13 años también mi sobrina dormía en la otra habitación enfrente de la de mi sobrino entonces yo dormía con mis sobrinos en el colchón porque siempre jodíamos nosotros con mis sobrinos jodíamos en la pieza ellos con con mis sobrinos y bueno los mellizos tenían la cucheta como es en la pieza y el otro mi otro sobrino tenía una cama digamos en el frente y yo dormía abajo en el colchón y bueno entonces una noche yo me quedé a dormir un sábado digamos yo me decidí a dormir porque mi hermana hacía pisa nosotros eran más o menos las 10 y media 11 ya nos estábamos acostando porque mi cuñado nos cagaba a pedo y nos mandaba a dormir y bueno y nosotros nos fuimos a dormir digamos y nos acostábamos ya porque mi cuñado como estaba cansado el trabajo a la semana bueno con mis se iba a acostar entonces nosotros nos fuimos a acostar en la pieza de mi sobrino y más o menos estaba todo silencioso y más o menos a las 12 y media a una de la mañana por ahí más o menos vamos a tardar una de la mañana mi hermana siempre dejaba abierta digamos la presión del comedor un poquito abierta y la cortina un poquito corrida y de la otra el otro comedor un pasillito del comedor tenía un comedor chiquito tenía un comedor grande y un comedor chiquito y bueno el teléfono estaba en un comedor chiquito y del comedor chiquito tenía una ventana donde una presión también esa siempre la tenía alta como es con la cortina no tan abierta un poquito y la presión digamos alta en eso suena el teléfono a la una más o menos una de la mañana y a mí se me ocurre atender el teléfono viste no ocurre atender el teléfono nadie iba era la una y media más o menos estaba todo silencioso yo fui a la oscuridad atendí el teléfono y del otro lado siento como un chillido como un ruido extraño y yo me cagué toda me asusté y digo hola ¿quién habla? ¿quién habla? hola ¿quién habla? no me contestaba nadie de repente me dice una voz una voz como una voz seria digamos una voz de terror estás hablando con el cementerio me dice ¿qué? dije yo si estás hablando con el cementerio no sé de dónde era no sé no me acuerdo qué cementerio me di estás hablando con un hombre del cementerio ¿para qué? yo ¿qué pasa? ¿qué quiere? ¿qué quiere? me dice esta noche vas a tener miedo me decía yo mira para la ventana me decía yo agarré para colmo miré para la ventana y cuando miré la ventana no había nadie pero el hombre me decía susurrando al oído yo agarré y tiré el teléfono se cayó el teléfono se le hizo ruido puñado se despertó y escuchó ruido se despertó y yo empezó los gritos empezó los gritos y mira puñado se levantó y dijo Laura ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué estás haciendo con el teléfono? no hay un hombre acá me está hablando no sé andate a dormir la hora me dice a ver dame ese teléfono acá y empezó hola 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 ¿quién habla? ¿quién habla del otro lado? mi cuñado porque estaba rabioso mi cuñado ¿quién habla? ¿quién habla? contesté y no sé qué le dijo mira desde quienquiera que sea dejá de molestar a esta hora que son las una y media de la mañana dejá de molestar porque estamos todos durmiendo y esta es una casa de familia así que dejáte de escolar le dijo agarró y no llames más acá este número agarró, colgó y mi cuñado agarró el teléfono le sacó la cosita para que no llamara más y mi cuñado me retó me dijo la hora andate a dormir y no te levantes más dejá el teléfono que suene o que suene cuando no te levantes más dejá el teléfono sonar que suene no te levantes más andate a dormir me dijo ya te vas a dormir se enojó y me quedó a dormir yo no tenía la culpa yo estaba asustada al otro día cuando nos levantamos me dice mi hermana ¿qué pasó con el teléfono? ¿qué pasó? y mi cuñado le dijo no, esta la llamaron no sé llamaron por teléfono y ella atendió y no sé ¿y qué te dijo? yo le conté lo que decía de la voz y qué sé yo y mi sobrino dice no, puede ser alguien te está jodiendo o dice capaz que tienen un número al azar y en ese entonces usaban las guías telefónicas ¿viste? y yo no sabía ¿viste? pero justo a mí y encima me preguntaba ¿cómo te llamás? encima me preguntaba sí, ¿viste? y yo no le decía nada me quedaba quieta ¿viste? y eso estaba y bueno y mi cuñada me dice no sé la llamaron por teléfono no sé quién y molestó y mi sobrino le decía debe ser alguno que jode llaman para el azar y joden y mi cuñada me dice bueno no atienda más el teléfono deja bueno te digo que no sé no sé si me habían llamado en serio del cementerio te digo la verdad o no pero para mí alguien que con y me dice ¿vos le diste el teléfono a alguien? mi cuñada no yo le telefonaba y le dije a mi cuñada ¿cómo le dio el teléfono a alguien? le digo yo y yo le decía entre mí para mí alguien llamó del cementerio y yo dije porque no puede ser casualidad yo me quedé con esa duda y de terrores porque me asusté tanto bueno espero que le guste el tor y bueno pasalo a mi historia porque la verdad que yo me cagué toda con eso y me parece que la verdad que me habían llamado al cementerio no sé pero yo presentí que sí relatos en primera persona dale ¿cómo andás Héctor? mi nombre es Fernando soy padre de tres hijos cuando era chico un día veo una película de terror donde estaba bueno el coludo ¿no? y cuando me voy a dormir ya era grandecita era chico pero era era grande debería tener unos 12 años más o menos me quedé muy traumado con la película ¿viste? me acuesto en la cama y bueno me voy a dormir tranca todo cuando me tapo la cama cucheta me empieza a temblar toda te lo juro que no estaba ninguna de mis hermanas no había posibilidad de que pase eso bueno me tembló toda la cama cerré los ojos hice una oración y seguí durmiendo va me acosté a dormir ¿no? hoy tengo hijos chicos y cuando tienen miedo me acuesto con ellos y y no no tomo las cosas a la ligera ¿viste? como como cualquier padre ay no pasa nada no pasa nada ¿viste? me acuerdo siempre de esa de esa sensación que tuve cuando era pre-adolescente te mando un abrazo y escucho siempre el programa vos en el aire vos sos protagonista hola Héctor buenas noches te saludamos de campana con mi familia mi hijo Benjamín Lucio mi esposa María te quería compartir una historia que me pasó trabajando de vigilancia ya hace unos 11 años más o menos estaba en una portería funcionaba un tiro federal se decía que ahí fue un campo de concentración en la época militar y bueno me enterraban personas ¿no? en la época de la dictadura nosotros con la noche en particular pasando ya a la media noche veo pasar una persona con un nene agarrado de la mano y enfrente una situación de servicio lo que parecía iban caminando por ese lado lo que me asustó y no me dejó salir en toda la noche del miedo fue que se iban caminando por la calle donde se cortaba la calle que ya empezaba la vereda desaparecieron no obstante cuando pasa eso viene un compañero mío que estaba custodiando una construcción de un pueblo deportivo viene corriendo me dice abrima abrima abrime abrime los ojos desorbitados del muchacho me dice viste lo que me pasó y cuando entramos cuando entró la guardia conmigo vimos la filmación de las cámaras y nos senta a ser que a la mitad del recorrido del muchacho un predio como para una cancha de fútbol lo atraviesa una mujer de blanco lo estremece y ahí se viene corriendo hasta la portería esto fue una noche de un miércoles entre las 12 y las 3 de la mañana bueno me despido muy buen programa saludos abrima Hasta la medianoche Escuchás a Héctor Rosy En la noche paranormal Hola Héctor, buenas noches Estamos con Renzo, mi nombre es Juan Pablo Y somos de Paraná, Entre Ríos Bueno, nuestra historia paranormal trata sobre Un gatito que teníamos Que falleció hace poquito Por una enfermedad que se llamaba Tigre Teníamos dos hermanitos, Tigre y León León sigue viviendo con nosotros Por supuesto, el tema es que Desde que murió Tigre Bueno, León quedó como triste Se lo nota en su carácter Es como que siempre salían A la noche se iban, viste como son los gatos La cosa es que en nuestra casa Tenemos una ventana en la cocina Por donde entran y salen Que tiene una reja, entonces dejamos abierta La ventana de vidrio y ellos entran y salen por allí Tienen la comida En la planta alta Y ha pasado, habitualmente pasa Que otros gatos del vecindario Entran por ese mismo lugar Y le comen la comida a los nuestros Entonces estamos habituados a que Cada tanto a la noche Aparezca algún gato vecino O sea, acabamos corriendo, qué sé yo La cosa es que hace unos días Estábamos con Renzo mirando una peli Renzo, mi mujer y Lucas Que es mi otro hijo Y escuchamos un maullido abajo Como estábamos acostumbrados a León No le dimos importancia Pero apareció León desde la pieza de los nenes Y nos llamó la atención Porque habíamos escuchado ese maullido abajo Pero como supusimos que era, como te decía Un gato de estos que se meten sin permiso No, no le dimos importancia No obstante, yo bajé Tarré la ventana de la cocina Por donde entran estos gatos No vi nada No había otro gatito Y seguimos viendo la peli A los 10, 15 minutos Volvemos a escuchar un maullido abajo Y ya León estaba con nosotros En la cama al lado nuestro Y miró también hacia abajo O sea, miró hacia la escalera Dentro al maullido que habíamos escuchado Que escuchamos los cuatro, digamos Y le van a ser aquí también Y yo ya había cerrado todo Entonces de vuelta bajé Empecé a buscar en todos lados Y no había nada No encontramos ningún gato ni nada Bueno, llamé a los chicos Que me ayudaran a buscar Detrás de los muebles Y en las habitaciones abajo No había nada Pero el maullido Te aseguro que lo escuchamos Bueno, así que supusimos que era Tigre Que venía a saludarnos Y ese fue el cierre que le dimos Y quedamos contentos Que había sido él Y que seguíamos siendo acompañados Desde el más allá de los gatos Como te mandamos un saludo Siempre te escuchamos Muchísimas gracias Un abrazo Hola, buenas noches Héctor Habla Jorge De Berosate Y mira Cuando yo era chico Me acuerdo que yo Me conté una vez Que mis hermanos Todos que son mayores Mis hermanos Fernando Y Gabriela Dicen que una noche Se despertaron A tres de la mañana Y apuntaban al fondo Que alguien estaba parado ahí Mi mamá salió sorprendida Diciéndole que no había nadie Que iba a irnos a dormir Pensé que era una especie De zumbulismo Lo que tenían mis hermanos No eran eso Habían visto, sí A dos enanitos ahí Y como que saludaban Ellos también saludaban Y mi hermana Tenía en ese tiempo Siete años Y mi hermana nueve Era más alta que en el cítro Así que Mi mamá no pudo creer Lo que estaban hablando Y apuntaba con la linterna Y nunca había nada Así que Y así tuvo como dos semanas Mi hermana Mi hermana mirando Supuestamente a un duende Que le estaba saludando Desde la higuera del fondo La verdad que nunca Y así como eso Tengo varios relatos Que he pasado En el norte de Jujuy En lo cual Éramos una familia muy pobre Y tenía muy litujos En la casa En los mocos mecheros Este, bueno Ese es mi relato, Héctor Otro día te cuento más cositas Nos vemos Saludos, ¿eh? Una más, dale Hola, ¿qué tal? Buenas noches Bueno Los escuchamos Todas las noches Acá con mi compañera Estamos trabajando Bueno, quería contarles Que ayer ocurrió lo siguiente Mi nena estaba Durmiendo con mi mamá Y se despertó En la noche A decirle que Mi abuela Estaba atrás de ella Que la estaba cuidando Que sí podían rezar Mi nena tiene siete años Bueno, se pusieron a rezar Mi mamá sintió un escalofrío Y bueno Mi nena se durmió enseguida Nada, lo raro Es que mi abuela Falleció hace ocho meses Aproximadamente Nada, quisiera saber Si alguien me puede decir Si esto es normal Si es normal Que los chicos vean Gracias Besos La vida al aire Según Héctor Rossi La pop Y hoy te anticipamos Este caso Realmente Estremecedor Caso de la vida real Ante todo No es una leyenda Porque realmente Que Conmociona ¿No? El 16 de octubre De 1936 Nacía Andrei Chikatilo Andrei Romanovich Chikatilo Su nombre completo Eran tiempos trágicos En los que la guerra Hacía estragos Y millones de personas Morían El recuerdo De la visión De los cadáveres Apilados En una pequeña Localidad De Ucrania Marcó la mentalidad De este despiadado Criminal Al fin y al cabo Durante años Convivió con la muerte Entre leyendas Bacabras Y admirando Una Infundada Violencia Atenció Porque tenía Un carácter Introvertido Era inseguro Era temeroso Todo Contribuyó A despertar El asesino Que él llevaba Dentro Era muy Acomplejado Y los complejos Lo atormentaron En el colegio Sus compañeros Se burlaban De él Por ser Miope Sin gafas Y Al no ver bien Se le complicaba La situación Aquella actitud Tan pasiva De un chico Asustado Se enfadaba Mucho más Cuando Lo insultaban Le bajaban Los pantalones Le pegaban Cachetadas Hasta que caía Al suelo Todo este acoso Que conocemos Como bullying ¿No? Fue como Llenándolo De odio Y aumentando También La timidez Hacia las mujeres Y también Reduciendo Un poco La posibilidad Sexual ¿No? ¿No? Con tanta Timidez Y tanto Complejo Se le Hacía muy Hacía muy Difícil Algunos testimonios Apuntan A que su primera Ejaculación No fue Durante el acto Sensual Sino Tras Abrazar A una chica Durante unos Segundos Cuando se corrió La voz De lo sucedido Todo el mundo Salió a reírse De él Habían Despertado La fiera Su paso Obligatorio Por el ejército Ruso No Disminuyó Su aberrante Necesidad De bollerismo Le impidió Que acabase Casándose Con una De las amigas De su hermana Durante el matrimonio Se lo mostró Como un hombre Trabajador Educado Tranquilo Y carilloso Jamás discutió Ni con su mujer Ni con sus hijos Todo lo contrario Chicatilo Aceptaba Sumiso Y obediente Vivía Con discreción Y austeridad Te podría decir Que fue un padre Y esposo Ejemplar Lo único Que fallaba En aquella relación Era su impotencia Ya que no conseguía Excitarse Lo suficiente Su Asexualidad Lo tenía Totalmente Frustrado Y a medida Que Iba cumpliendo Años Probando estudios Se tituló Lengua Y literatura Rusa En ingeniería En marxismo Leninismo Absolutamente Estudiado Sin embargo El colegio Fue de nuevo El centro De burlas Trabajando Él como profesor Lo apodaban El ganso O el afeminado Ya que siempre Iba encorvado Y su cuello Sobresalía Más de lo normal Algunas alumnas Recuerdan Como lo pillaban Casi siempre Masturbándose En su dormitorio Pero de repente Pasó de cohibirse A desinhibirse La cadena De asesinatos Comenzó Con una niña De nueve años A la que Chicatín Lo convenció Para que Lo acompañase A una cabaña En las afueras De la ciudad La pequeña Accedió Sin dudar Dado el carácter Afable Del profesor Una vez dentro Empezó A desnudarla Salvajemente Durante el forcejeo La nena Se hirió En un brazo Al ver la sangre Andrei Tuvo una erección Aquella sorprendente Excitación Provocó en él Un deseo brutal De matar A la nena Agarró un cuchillo Y con cada apuñalada Que Sentía Él podía Llegar al orgasmo Y fue así Gracias a ese Asesinato Pudo eyacular Como no lo había Hecho Antes Y en años Siquiera Él se daba cuenta Se percataba De que El dolor ajeno Le permitía Alcanzar Su propio Placer Tras este Crimen Chicatín Lo abandonó El cuerpo De la nena Cerca del río Dos días Después De su Desapareción La policía Encontró El cadáver Completamente Mutilado Y sin ojos Aquella Amputación Se convertiría En su firma A causa Del acoso Que sufrió Como profesor Chicatino Decidió dejar La enseñanza Para trabajar En una fábrica Casualmente Su nuevo puesto Requería Que viajara A menudo Así que Tenía la excusa Perfecta Para continuar Asesinando Sin pudor El segundo Crimen Lo cometió El 3 de septiembre De 1981 La víctima Fue una joven Prostituta De 17 años Con la que Quiso mantener Relaciones sexuales Su impotencia Se lo impedía Y ante el desdén De la chica Él enloqueció Y llevó a cabo El siguiente ritual Primero la Extranguló Hasta matarla Y entonces Se masturbó Hasta eyacular Sobre el cadáver Después Decidió Morder su garganta Como si fuera Un animal Sacó un cuchillo Y la apuñaló Más tarde Le cortó Los senos Y se comió Los pezones Y finalmente Volvió A firmar Este nuevo Asesinato Arrancándole Los ojos A la víctima Durante ese año Asesinó A cuatro personas Más Entre ellos La primera víctima Masculina Un nene Llamado Oleg De tan solo Nueve años Jamás Encontraron Su cadáver Pero cuando Interrogaron André Este reconoció El crimen Y aseguró Que Le había Arrancado Los genitales A partir Del 84 Año En el que Asesinó A 15 Personas Estaba Cediendo Terreno Frente a Sus macabros Deseos Durante 12 años Chikatilo Asesinó A 53 Personas Después De elegir Cuidadosamente Sus víctimas En las estaciones De trenes Y autobuses De la localidad De Rostov De ahí Su apodo El carnicero De Rostov Se trataba Principalmente De nenes Y jóvenes Que se habían Escapado De casa O que tenían Algún problema De retraso Mental La policía La policía No pudo Encontrar Todos Los cadáveres Pero lo que Localizó Presentaba Signos De violencia Extrema Violación Cuchilladas Amputación De genitales E incisión De los ojos Con todos Estos datos Las autoridades Empezaron La investigación Centrándose En dos focos Principales Miembros De la comunidad Médica Cirujanos Y de la comunidad Gay En aquel momento La homosexualidad Estaba prohibida Y había aumentado En los casos De asesinatos De hombres Después De interrogar A miles De sospechosos De fichar Algunos De ellos La policía Seguía Sin encontrar El culpable El hecho De que la opinión Pública Desconociese La gravedad Del caso Tampoco Ayudó Pero el gobierno Soviético No se podía Permitir Que la ciudadanía Dudase Del sistema ¿Qué pasaba? Bueno Pasaban psicólogos Siquiatras Tratando de Trazar un perfil Del criminal En el informe Se describió Un varón De entre 25 Y 50 años Con clara muestra De difunción Sexual Según se desprendía De las mutilaciones A que A las que Sometía Las víctimas Y sin ningún Tipo de enfermedad Mental O esquizofrenia Dada la planificación De los asesinatos Por entonces Tenían 25.000 Sospechosos Entre ellos No aparecía El profesor Chikatilo Mientras tanto Este seguía Asesinando Hasta que Un día Le detuvieron Por proponerle Sexo oral A una prostituta Aquel Desliz Hizo que La policía Registrara Sus pertenencias Encontraron Un bote De vaselina Un cuchillo De cocina De cocina Una cuerda Y una toalla Parecía Que había Andado Con el Camisero De Rostov Pero su Sangre No correspondía Con la hallada En las escenas De los crímenes El grupo Sanguíneo De Andrei Era A Y el del Asesino A B Gracias a las Investigaciones Posteriores Se supo Que este Criminal Tenía un grupo Sanguíneo Diferente En sangre Y en Semer Algo Inusual Pero que Ocurren un reducido Porcentaje De casos Lo dejaron En libertad Aunque volvió A ser Encarcelado Durante Tres Meses Por abusos A menores Pero Casi un año Hasta que 1985 Llega Y el profesor Vuelve a matar Siguió Haciéndolo Hasta que El 5 De noviembre De 1990 Asesinó A su Última Víctima 600 Personas Llegaron A formar Parte Del operativo Para la búsqueda De capturas De este Asesino En serie 15 Días Después Chikatilo Fue arrestado En la estación De la Población Uno De los Agentes Se dio cuenta Que tenía Un dedo Vendado Y que su Camisa Y su Mequilla Estaban Manchadas De sangre Tardaron 10 Días En conseguir Que Andrei Hablase Fueron Interrogatorios Muy Duros En los Que Le Ascedieron Hasta La Extenuación Finalmente Y tras Múltiples Intentos Optaron Por Utilizar A un Psiquiatre Varias Horas Estaban Arduamente Investigando Para que El Sospechoso Accediese A Confesar Entonces Estaban Ahí Y Decían Ya Viene La Confesión Y Llegó Llegó La Confesión Durante Durante Ese Tiempo Explicó Su Terrible Infancia Y También Que Llevó A Cometer Los 53 Asesinatos 30 Y Más Mujeres 22 Hombres Había Niños En el Medio Jóvenes Bueno Una Masacre Realmente Además Con La Ayuda De Un Maniquí Describió Cómo Perpretaba Las Vejaciones Y Multiraciones Su Testimonio Horrorizó A Todos Los Presentes No Podían Creer Que Por Fin Hubieran Andado Con El Asesino En Serie Más Terrorífico Del País Estás En La Pop Escuchando A Héctor Rosilla Gracias Romina Querida Suban El Volumen Seguimos Palpitando La Historia Estreno De Hoy Esta Es Una Historia Central Random Esta Es La Historia Real De Vampiros Basada En Hechos Reales Esta Historia Llegó Por Mail A Un Cuartel Policial De Nuestro País Con Fotos Adjuntas En Primera Persona Los Vampiros Existen No lo Leí En Ninguna Novela Ni Lo Vi En El Cine Lo Viví En Carne Propia En El Peor Viaje De Mi Vida Soy Personal Jerárquico De Una Importante Empresa Automotriz Y En La Década Del Noventa Mientras Era Uno De Los Supervisores Más Jóvenes Fui Becado Para Un Intercambio Cultural Y Comercial Con Empleados De La Marca A Nivel Global El Destino Fue Rumania Recuerdo El Frío Invierno Que Pasé En Las Heladas Noches A Los Pies De Los Montes Carpatoos Me 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 Y H Tr citizen Una vez terminadas las jornadas de reuniones, me quedaban dos semanas libres y decidí aprovecharlas haciendo turismo en Transilvania. Obviamente conocía todas las historias de Drácula, pero los habitantes de allí se encargaron de pincharme el globo de entrada. Todo era literatura, los vampiros no existen, me decían todo el tiempo. Yo, cabeza dura, estaba convencido de que escondían algo y salí a la búsqueda. Rentaba una habitación en un hotel cabaña que era de película. Por las tardes salía a tomar unas copas a un bar en el que se juntaban pobladores y gente muy extraña. Una de esas noches pude ver a un hombre alto, con manos grandes, pelo canoso y ojos celestes, que me observaba desde el final de la barra. No me levantó la vista durante minutos. Cuando me distraje mirando la libreta de anotaciones que llevaba y unos mapas que me habían regalado, desapareció y encontré sobre la barra un almanaque de 1998 que del reverso tenía la foto de otro bar, con la leyenda, donde se sirven las copas más calientes y una chica suelta de ropa. Entendí enseguida que era un cabareto prostíbulo y solo en Rumania. Pedí un taxi y fui hasta allí. Ciertamente el lugar era misterioso. Una puerta en una casona enorme, en una esquina con la montaña de fondo. Una escalera de adoquines, oloras a humerio y sándalo. Luces rojas, estufas que calefaccionaban ese antro y muchas mujeres en ropa interior, bailándole a hombres gordos que parecían salidos del padrino dos. Me sirvieron unas copas y en cuestión de minutos estaba muy mareado, escuchando a dos mujeres que me hablaban en rumano casi sin entender nada. Cuando empecé a notar que ambas tenían dientes más grandes que el tamaño habitual, sus colmillos bien marcados y prominentes. Creí que estaba borracho y sugestionado, era obvio. Estaba en un cabaret de Transilvania y seguro eran todos vampiros. En un momento me desvanecí. Cuando abrí los ojos, estaba atado en una cama de madera con un colchón viejo y maloliente. Las paredes eran de piedra y la iluminación era rústica y antigua. Dos lámparas a querosén. Aún recuerdo el olor del querosén quemándose para generar fuego. Me dolían los brazos y el cuello. Me ardía toda la parte derecha de mi cuello y sentía otro ardor en la ingle. En ese momento entró el hombre viejo de ojos celestes a la habitación. Sin decir una palabra, se sentó en la cama. Empezó a mirarme y sonreír. También tenía dientes grandes, pero en su caso amarillentos y verdosos, con mucho sarro y colmillos enormes. Inmediatamente entró una mujer que hacía las veces de enfermera. Me ató una banda elástica en mi brazo. Sacó una jeringa de acero inoxidable. Me clavó la aguja y comenzó a quitarme sangre. Gritaba del dolor y el hombre me tapó la boca con su mano. Recuerdo el olor a cigarro y excremento en esa palma. Otro hombre gordo y más petiso entró a la habitación y se sentó a los pies de la cama. Ató una sábana a mi pierna derecha por debajo de mi rodilla. Y cuando menos lo imaginé, levantó mi pierna. En el momento en el que me di cuenta que la tenía completamente dormida, como si me hubieran inyectado anestesia. Y empezó a cortarme el pie a la altura del tobillo. La sensación era horrible. Sentía que me desmembraba, pero no me dolía. Me estaban amputando el pie mientras me sacaban una cantidad de sangre impresionante. Y cuando estaba desmayándome de la impresión, pude ver como el hombre canoso empezaba a encorvarse, tomando la forma de una especie de gárgola, con nariz puntiaguda y ojos salidos de sus órbitas, mientras emitía un sonido que jamás olvidaré. Me desmayé. Cuando volví a la conciencia, estaba en la cama del Hospital Regional de Transilvania. Unos médicos me explicaban en inglés que me habían encontrado inconsciente, bajo la nieve, en el antiguo barrio de Curtea Veche. Me faltaba el pie derecho y tenía múltiples laceraciones en el cuerpo. Estuve un mes internado y la empresa rápidamente me envió de nuevo a la Argentina, tapando todo. Me dieron una pensión millonaria por invalidez y me prometí jamás contar esta historia. Pero hoy estoy jugado. Estoy muriendo de una enfermedad terminal. Y puedo confirmar que los vampiros existen, pero no como en las películas. No muerden cuellos, ni vuelan. Tienen búnkers especiales, donde extraen la sangre de sus víctimas y hasta ejercen canibalismo. Muchos me preguntan cómo lo sé. Lo sé porque desde ese momento yo también lo soy y también me alimento de sangre y de carne humana. Sabrán disculpar que este correo electrónico no tenga mi nombre real. Pero las fotos que adjunto sí son reales. En las fotos se aprecian miembros humanos. Sangre coagulada y hasta una cabeza de un hombre calvo. Hirviendo en una olla de agua caliente. Expediente policial 7833. Información clasificada. Esta historia es real. ¡Suscríbete al canal! Gracias. Son historias verdaderas, contadas por sus protagonistas. Hacía mucho frío, lo miro y le digo, qué bien que estuviste con la fogatita. Y el tipo me miró, se paró, se dio vuelta, caminó hacia atrás unos tres metros y se desvaneció él y la fogata. Y me quedé re duro hasta que pasó un camión, hizo un ruido y bueno, con ese ruido seguí caminando. Siempre me quedé pensando en eso. Y otra tarde, ya años después, llegaba a mi casa, pasó por la vereda de enfrente antes de llegar a mi casa y saludo al zapatero, que lo saludaba siempre, no nos conocíamos. Me saludó muy bien, cruzo la calle y todo, me voy a almorzar con mi familia y le digo, recién lo saludé al zapatero, le digo, que estaba ahí cerrando su local. Y me miraron todos y me dijeron, pero si el zapatero murió hace tres meses. Y yo me acordé y dije, tenés razón, cierto que falleció, pero puedo jurar que yo lo saludé y que él me respondió el saludo y no hubo ningún problema. Bueno, eso es que agradezco el tiempo y muy bueno el programa. Gracias por ver el video. 11-27-84-1073 Héctor, buenas noches. Bueno, Orlando Camenero. Tengo varias historias paranormal, pero te voy a contar la última, que me pareció muy, muy extraña. Este hecho sucedió en mi casa. Yo tengo una habitación chiquita, duermo con mi señora. Tengo un patio chiquito, tendrá tres por cuatro. Tengo una perra, que no ladra nunca. Una perra grande. Resulta que esta vez sí ladró. Esta noche, tres de la mañana. Tres de la mañana. Mi habitación tiene una ventana chiquita tipo ventiluz, que debe tener unos 20 centímetros o 25 de ancho por 40 o 50 de largo. Es un ventiluz. Resulta que me paro en la cama a mirar por la ventanita que mi perra ladraba y me resultó extraño no ver nada. A lo cual cuando me acuesto en la oscuridad de la noche, cuando los ojos se acostumbran a la oscuridad, en la pared del lado de mi señora, veo un punto verde como si fuese el puntero láser. Rojo, bueno, pero este era verde. El tema que por la ventana no podía entrar porque no había ángulo. No tengo ángulo para que ingrese un bromista con su láser. La ventana es muy chica y la pared es muy ancha. Así que mi señora lo vio porque se despertó y también lo vio. Y salimos al lavadero, al patio, a mirar. No había nada, no había nadie, no había absolutamente nada. Y fue muy, muy extraño y anecdótico. Gracias. Historias reales, contadas en primera persona. La noche paranormal. Hola, buenas noches. Les habla Hernán de La Plata. Quería comentarles una historia. Coincido con lo que están diciendo de que los niños tienen como una conexión o una sensibilidad diferente para comunicarse con algún ser que nosotros los adultos no podemos. Y me pasó mi familia con mi sobrina que sin haber conocido a su bisabuela, a mi abuela, nosotros siempre notábamos que mi sobrina balbuceaba y se reía sola en la cuna. Creíamos que jugaba con las marionetas que le giraban o con los ositos adentro de la cuna. Y cuando la lena fue creciendo, al año, al año y medio, cuando ya empezó a tener un poquito más de sociabilidad y empezó a hablar, un día nos señaló una foto de su bisabuela, que ella en realidad nunca la había conocido. Y con el chupete en la boca nos dijo la abu, la abu, y se reía, jugaba. Y ahí nos dimos cuenta que ella tenía conexión con su bisabuela, con nuestra abuela. Y que ella se ve que desde alguna manera, desde alguna dimensión, estaría cuidando de su bisnieta. Así que bueno, nada, nos quedó muy shockeado. Pero bueno, hermoso también. Les mando un saludo grande y la verdad que el programa es hermoso. Felicitaciones. Les mando un saludo desde acá, desde La Plata. Dejame tu historia en el audio de WhatsApp 1127841073. Hola Héctor, ¿cómo estás? Muy buena en la radio, soy Iñaki de Mar del Plata. Te escucho hace ya no sé ni cuántos años. Te comento mi historia. Cuando era más chico yo volvía a devalcarse hacia Mar del Plata por la ruta 226 en un bondi de línea. Tendría 10, 12 años más o menos. Venía del lado de la ventanilla. Estábamos llegando a la parte del peaje un par de kilómetros antes y le digo, le comento a mi abuela, mirá la mina esa en el medio de la ruta. Soma así, como por la ventanilla para ver si se veía algo. Me dice, no, no hay nadie. Le digo, sí, sí, hay una mujer en el medio de la ruta. No venía en auto de frente. En esa época era doble mano. Todavía no estaba hecho autovía. Y le digo, si no se corre, la vamos a pegar. No, no hay nadie, no sé qué. Bueno, cuestión, el bondi sigue su camino y cuando llegamos a la persona esta es como que la atravesamos. Como si hubiera desaparecido y la atravesamos. La verdad que no te puedo decir si al pasarla seguía ahí atrás o no. Pero cuando venían los autos de frente ya casi llegando todavía se veía con el reflejo de las luces. Cuestión, bueno, quedó, se reían en casa y al otro día sale la noticia en el noticiero local de acá, del L8, no sé cómo se llama, de que habían arrojado un cuerpo justo en esa zona. Y ahí, bueno, no, o sea, no se rieron más. Un abrazo. Hay más historias. Hola Héctor, buenas noches. Mirá, yo soy Leo, de acá de Tuzangó. Trabajo en una aplicación. Lo que me pasó muy raro, prácticamente increíble. Sube una señora mayor. Voy a buscar a la casa, la dirección, con todos los pasajeros. En la dirección, el celular me figura donde va. Era cerquita la distancia entre la casa de ella y donde iba. Sube la señora, bueno, manejo, hago todo el recorrido. Cuando paro el auto, prendo la luz de adentro para decirle el precio, lo que salía al viaje. Y en el asiento de atrás no había nadie. Me quedé pasmado. No había nadie. ¿Quién subió? Así que, bueno, esa es mi historia. Revisé el auto, pensé que estaba loco. Pero bueno, eso es lo que me pasó. Así que, muy buena radio. Te mando un saludo. Mándanos tu historia por WhatsApp. Hola Héctor, buenas noches. Buenas noches a todos los paranormales. Habla Lili de Bursaco. Quería contarles un suceso que me ocurrió hace poco tiempo en mi casa. Más que nada para consultarle al doctor Antonio Lacera si es tan amable. Si él me puede decir qué significado tiene eso. Y es lo siguiente. Llega mi esposo desde trabajar a la noche y yo no lo había visto porque yo estaba adentro. Y ve algo en el patio tirado y me dice, ¿qué es esto? Y yo le digo, no sé, porque yo en ese momento estaba con cataratas muy avanzadas en mis dos ojos y prácticamente no veía nada. Le digo, por las dudas, sea lo que fuere, no lo toques. Bueno, cuando lo levanta, lo levanta con un palito y, bueno, disculpen lo que van a escuchar, pero lo tengo que contar tal cual es. Era una prenda íntima de mujer, toda manchada, con perdón de los hechos, ¿no? Manchada con sangre y otro tipo de suciedades también. La verdad que no entendí nada. La prenda íntima era de color rojo y, ya les digo, totalmente manchada de ambas cosas, tanto de sangre como de otras cosas horripilantes también. Y bien, bien tirada hacia adentro de mi casa, ¿no? Así que, bueno, quisiera saber si esto puede llegar a ser una brujería o un trabajo de magia negra, porque la verdad que mi salud va de mal en peor. Bueno, desde ya, muchísimas gracias por escucharme a todos. Gracias al doctor y gracias a vos, Héctor, por pasarme el audio. Un saludo para todos. Buenas noches. Cada vez mejor la radio, ¿eh? Deme una más. Hola, Héctor, ¿cómo estás? Te quería contar una de las tantas historias que tuve en esa casa que yo viví un tiempo, que viví alrededor de cuatro años. Una noche me despierto, sentí un olor fuerte, como azufre quemado, como azufre. Pero no por eso me desperté. Me desperté porque sentía que me decían Ofelia. Ofelia, Ofelia, me susurraban. La hablo a la que en ese momento era mi pareja y le digo lo que me pasa y me dice, porque ella no creía mucho, dormite, que seguro estuviste soñando. No conforme con eso, me voy al trabajo, bueno, todo el día pensando. Cuando vuelvo, me encuentro a mi vecino en la vereda y le pregunto cómo se llamaba la señora que vivía en esa casita que yo compré. Y me decía que se llamaba Ofelia. No conforme, voy, agarro las escrituras de la casa, me fijo y la señora, sí, se llamaba Ofelia. Una señora que había fallecido y el hombre de depresión, a los seis meses exactos del fallecimiento de su esposa, se suicida ahorcándose en la habitación. Cosa que tampoco sabía, que tampoco sabía de comprar la casa. Después de todo eso me fui enterando de los vecinos, los ruidos y demás cosas, pero así en esa casa me pasaron millones de cosas que bueno, en el transcurso de te voy a ir contando. Ahora estoy volviendo al trabajo en la costa oscura y la verdad que es un clima perfecto para escuchar tu programa. Bueno, te mando un abrazo enorme, gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un día me acuerdo que no podía dormir, eran como las 3 de la mañana, 3, 4 de la mañana, no podía dormir. Puse a ver tele y justo en mi habitación daba a la cocina, se veía la cocina. Y en ese día que no puedo dormir, apago la tele que ya me estaba agarrando sueño. La apago, cierro los ojos. Cuando estoy a punto de cerrar los ojos para dormirme, escucho de la cocina que se abren como un rechinido. Cuando miro, todas las alacenas estaban abriendo. Cuando en ese momento veo que las alacenas estaban abriendo, me impresioné porque era como algo que las estaba abriendo. Y mi visión también veo en el lado de la ventana que pasa algo negro, como una silueta de una persona. Era la primera vez que presentía algo así. Es de creerlo, fue muy loco. Hoy en día las alacenas siempre están... Después de que pasó eso, las alacenas jamás abrieron de vuelta. Tus historias en el aire manda ya mismo un audio. 11-27-84-1073 Buenas noches, Radio Poc. Quiero contarles mi historia. Mire, yo soy una chica que estaba en la calle. Y como no tenía donde dormir, me iba a dormir en el cementerio de Flores. Y yo todas las noches veía que había mucha gente, pero muchísima gente. Era como una zona céntrica, pero estaba dentro del cementerio. Y a la mañana, tipo 5 de la mañana, me despertaba y no había nadie. Había tumbas, tumbas de angelitos, de gente grande. Y no había la gente que yo miraba antes de la noche. Y bueno, una noche se me dio por caminar a la par de la gente que estaba adentro del cementerio. Y me acercaba a una bóveda. Y miré para adentro la puerta de la bóveda. Y había gente que estaba parada y golpeando el vidrio de la puerta. Y como desesperada, que le abran la puerta. Y yo de ahí, en ese momento, me asusté. Y tenía que esperar que sea la madrugada para que vengan a abrir portón del cementerio para poder yo salir. Y dos, tres veces me pararon los de custodia del cementerio, preguntándome qué yo hacía dentro del cementerio. Y me agarraba un poco de miedo porque era una zona que era muy oscura, pero había gente caminando. Y yo no tenía miedo porque había gente caminando. Y me sentía segura que había gente caminando dentro del cementerio. Era como una compañía para mí. Y de esa vez, no entré nunca más al cementerio. Y cada vez que voy a hablar al cementerio, que falleció mi papá y mi mamá, me agarra miedo. Porque se me hace que la gente que yo vi en el cementerio de Flori, la que están ahí adentro. Esa es mi historia. Buenas noches. La vida al aire, según Héctor Rossi. La Pop. Estás escuchando a Héctor Rossi hasta la medianoche, acá en La Pop. 101.5 Gracias por estar con nosotros completamente en vivo. Para salir al aire la palabra vivo dos puntos, el título de tu historia, el WhatsApp paranormal 11 27 84 1073. ¿Quién habla? Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Está Fernando? ¿Qué tal? Fernando, bienvenido. Te escuchamos. Bien, ¿cómo andas? Un gusto que te diga. Habrá con vos. La verdad que estoy muy contento, muy emocionado. Pero a la vez también yo sé que la gente, capaz que lo que voy a contar, se va a quedar medio como que todavía estoy impresionado. Hace mucho tiempo que me viene pasando. Bueno, mirá, yo me mudé a esta casa hace cinco años, ¿viste? Vivo solo. Mi mamá faceció, pero en otra casa no faceció acá. Y yo me mudé, ¿viste? Porque tenía miedo quedarme en la casa de mi mamá porque pasaban cosas raras, ¿viste? Se movían las cosas del lugar, no encontraba las aves, el auto no me arrancaba. Bueno, me terminé mudando, ¿viste? Y esta casa, desde que llegué, también siguen pasando cosas raras, ¿viste? Y una cosa que tengo, que la verdad que me tiene muy preocupado, es cada vez que yo salgo a hacer las compras y cocinarme, porque yo soy solito, ¿viste? Me cocino yo. Preparo milanesas. Hago milanesas, ¿viste? Con el huevo, pico el perejil, pico un poquito el ajo, bato los huevos y dejo la milanesa en el mojo. ¿Y qué pasa? Al otro día, yo la dejo macerando, ¿viste? Para que queden ricas, me levanto y están las milanesas hechas. No es hora. ¿Me entiendes? Yo capaz que la gente dice, bueno, no, este está burlando, ¿no? Para nada. Están las milanesas hechas. Y también otra cosa que me está pasando es que no puedo dejar de comer eso porque me parece exquisito, ¿viste? Sí. Y tengo ese problema con la comida, que ya lo hablé, con una señora que está con el tema de paranormal, ¿viste? Y también me dijo, bueno, lo que tenés que hacer es hacer un caminito de velas, que todavía no me animé a hacerlo. Pero bueno, encuentro comida y la comida está arriba de la mesa y yo la dejo en la arena. O sea, ¿no? Es algo terrorífico lo que te pasa, pero sí son eventos que no tienen explicación. Sí, y saciar el hambre, ¿viste? Porque es terrible, me como casi un kilo y medio de milanesas y no puedo parar de comerla. Es una locura, invítame, querido. Te ayudo. Sí, lo vamos a hacer. Yo te ayudo. Lo vamos a hacer, pero lo bueno que tiene es que se preparan solas, ¿viste? Es buenísimo. ¿Apas que me termino poniendo negocios? Te van a envidiar todos los carniceros, querido, que te haces todo solo vos. O sea, las milanesas se hacen solas. Y vos creés o reventás. No, yo prefiero creer, prefiero creer y prefiero probarlas también. La mejor milanesa que vas a probar en tu vida, yo no sé si será el fantasma de mi vieja. Mi vieja cocinaba un carajo, era malísima, quemaba los huevos fritos, era terrible. Pero yo te puedo asegurar que la milanesa que hace este fantasmita, no sé si será una señora o no sé qué. Paranormal, impresionante. Qué locura. Bueno, te mando un abrazo, loco. Los quiero mucho y ojo con los fantasmitas que a veces son picarones. Cuidado. Y si son picarones, disfruten, muchachos. Un abrazo, cuídate, chau, chau. Abrazo gigante, abrazo. Chau, chau. Qué bárbaro, ¿no? Este programa no tiene gollete ya. 11-27-84-1073. Estamos en vivo, si querés hablar conmigo, la palabra vivo. Dos puntos, el título de tu historia, el WhatsApp. Héctor, genial la radio, muy buena. Después me muero de miedo porque mi marido trabaja de noche, me quedo solo. Un miedo bárbaro. Buenísimas las historias, dice Belu. Héctor, hace tiempo quiero contar una historia sobre los sonidos de los muros del cementerio de la Barría. Ah, bueno. Contala. Héctor, buenas noches, los escucho siempre, Jorge. Está por acá también otro mensaje, Mariano de Ciudadela. Héctor, te escuchamos todas las noches con mi compañero Marcos. Soy Diego, estamos trabajando en la fábrica. Hola, Héctor, soy Jonathan de San Martín. Te escucho desde que empezó el mes en todas las Guardias Nocturnas. Me volví fan. Genial el programa. Te mando un abrazo enorme. El fin de pasado, cuando murió Rosín, mi hija me dijo que estaba junto a su abuelo. Ella veía a Rosín con su abuelo. Mi hija tiene tres años y medio y el abuelo está fallecido. Historias reales en primera persona. Hola, Héctor, habla Walter. Escuchame, hermano, estaban contando de vuelta el verso de la chica que se fue al baile, no sé qué. Ahora hay una cosa que yo no te dije la otra vez, que vos no sé si te diste cuenta. Que todo, después te dicen que tuvo 30 años enterrada. Yo le pregunto a los del cementerio cuánto tiempo tienen un cuerpo enterrado, si no lo levantan a los 5 años, a los 10 años, a los 20 años. ¿Tanto tiempo están en el mismo lugar? Es medio raro, ¿viste? Es rarísimo, ¿viste? Porque hay pueblos que te lo levantan y si pedís te lo ponen en otro lado, pero con otros seres queridos, que a mí me ha pasado, con mi vieja, ¿viste? Entonces es medio raro eso, ¿viste? Porque a mi vieja la sacaron del nicho y la llevaron con mis tíos, ¿viste? Que son los hermanos de ellos. Los pusieron ahí en un tipo, una bovedita que está bajo tierra, o sea, todo bajo tierra en cajoncito. O sea, que es medio raro, ¿viste? Que te dicen todo lo mismo, que fue a la tumba, que es raro, loco. ¿Cuánto tiempo tiene una persona sepultada en un lugar? Y los padres, después de 30 años, los padres, ¿qué edad tenían? ¿A qué edad se le murió la piba? Digo yo, porque por ahí la piba se le murió a los 20 años o a los 23 años, y los padres, ¿qué edad tendrían? Ponerle que hayan tenido 15 años cuando fueron padres, o 16, o 20, si querés, y se le murió después de 30 años, ¿cuánto tienen? Si se le murió a los 20 años ya tendrían 40, y 30 años más tendrían 70. Hay que ver si están vivos, es una sanata, mirá. Y encima lo tienen enterrado en el mismo lugar, es rarísimo esto. No estamos viendo, Héctor, muy bueno el programa. Historias reales, contadas en primera persona, la noche paranormal. Este chabón no cree en nada, bueno, su teoría también. Ahora, ¿quién habla? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Héctor. ¿Cómo te va, Carlos? Hola, Carlos, bienvenido, te escuchamos, escuchamos tu historia. Exactamente, lo que me pasó, Héctor, en 1989. Soy personal retirado de la provincia de Buenos Aires. El ingreso... Sí, te escucho. Se cortó, bueno, ahora lo reconectamos. 11-27-84-1073. Hola, Héctor, mi nombre es José Luis. Esta historia, yo soy chofer de larga distancia. Esta historia es de un compañero, que bueno, ahora, por lo que te voy a contar, ella no trabaja más con nosotros. Él había perdido el hermano en un accidente, y venía manejando una noche, muy tranquila. Se empezó a quedar dormido, se quedó dormido, sigue manejando, se quedó dormido. Y es inconsciente, bueno, manejó un buen rato, y siente que no te voy a dar el nombre de la persona, que le dice, hermano, hermano, sentía que lo sacudían. Y él viajaba solo, sentía que lo sacudían, que lo sacudían, y se despertó. Dice, hermano, dice, ¿qué querés hacer? Dice, ¿querés darle un disgusto más a mamá? Dice, ¿querés que también ella se quede sola, que nadie más la acompañe, que nadie la cuide? Dice, despertate, despertate, ponete a descansar. Dice que él se despierta, es asustado, y se para en un costado, y bueno, no llega nadie. Y él siente de que fue el hermano que lo advirtió, de que él estaba manejando dormido, y bueno, volvió de ese viaje como pudo, y bueno, renunció. No pudo soportar el haber sentido que el hermano lo despertó, y bueno, decidió cambiar de trabajo. Esto también le pido a los compañeros de Latitud 42, que se animen a contar sus historias, que ellos dicen que sufren muchas historias de fantasmas, y de gente que viaja con ellos, ahí camino a Lonchan, bueno, que se animen a contar las historias. Saludos. Bueno, esta es mi historia, les quiero contar cuando jugué al juego de la copa. Bueno, yo quería invocar al espíritu de mi papá, que había fallecido hace un año y medio. Cuando empezamos, empezamos y le pregunté a la entidad si era mi papá. Me había dicho que no, me había dicho que no, entonces yo agarré y, ¿cómo se llama? Agarré y después, una de mis hermanas que estaba jugando al juego de la copa conmigo, soltó la copa, y la entidad se enojó, y empezó a golpear, a golpear puertas, ventanas, me cerraba, no me dejó salir de la habitación. Cuando terminé de jugar la Ouija, digamos, el juego de la copa, pasaron semanas, y se me parecía un espíritu de una chica colgada que me decía, hola, soy yo. Muy bueno el programa, los felicitos, son unos genios. Estás en la pop, escuchando a Héctor Rosil. Gracias a todos y a todas por contarnos las historias. En Twitter usamos numeral de 20 a 24 Pop Radio, numeral de 20 a 24 Pop Radio. Está Erika del otro lado, Pablo Cipriano. Buenas noches Héctor. Numeral de 20 a 24 Pop Radio, Jesús Paulino Sánchez. Marcelo Moreno. Hola gente linda. Buenas noches. Marce de Pilar. Nada, hace mucho no los escuchaba. ¿Cómo están? Dice acá escuchándolos. Muy buenas las historias. No sabía que estaban en pop. Me enteré por un amigo. Numeral de 20 a 24 Pop Radio, Sergio El Bostero. Está Alina Azul 07 también en vivo. Arroba Héctor Locutor en Twitter con el hashtag numeral de 20 a 24 Pop Radio. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Si querés salir al aire en vivo, ya sabés. Arroba Héctor Locutor, numeral de 20 a 24 Pop Radio. Darío Morrison. Silvina Núñez también está en vivo con nosotros. Maritú, Leonardo Rodríguez. Buenas noches, paranormales. Gracias por estar ahí. Héctor, el tocayo de Quilmes, reportándose, haciéndonos compañía. Hola, Paulita Bazán. Buenas noches. Hoy reportándome un poco más tarde. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Quién habla? Bueno, 11 27 84 10 73. Ahí vamos en vivo. Mandan la palabra vivo, dos puntos, el título de tu historia. Al WhatsApp paranormal, te llamamos, te ponemos al aire y contás tu historia. También podés escribirla, ¿eh? Escribí tu historia, la leemos al aire, salís al aire y sos protagonista. 11 27 84 10 73. En Twitter también está, por ahí, Florencia Galarza. Héctor, me reporto. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Globalización, también presente. Estamos en vivo. Dieguito, qué buenas las historias de hoy, Héctor. Un poco tarde, me sumo a la noche paranormal. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Rodrigo Ponce. Está por ahí también, Dani Yakuza. Muy buen viernes para todos, angelados Héctor y Paranormales. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Soy Luna de Urano. Sil Garavillia. Bienvenida. Dice Titor, siempre desde la ciudad furiosa. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Lucy Gian, Lucho El Sátiro, Miriam Arcerito, como siempre. Y vos, del otro lado, estás en Twitter. Reportate. ¿En qué ciudad? ¿En qué pueblo? ¿En qué localidad? ¿Desde dónde escuchás esta super noche de viernes 18 de marzo? La noche paranormal. Hola, Héctor. ¿Qué tal? Buenas noches. Soy Antonio, de Vivo en Quilmes. Estamos escuchando a mi señora los relatos y yo tengo varias experiencias así. Llamémosle paranormal. En una situación, yo soy conductor de micro de larga distancia, estaba en Tandil, me fui a hospedar solo a una pensión que hay enfrente de la terminal. Me acosté más o menos una y media por ahí de la mañana. Después llegábamos a once y media. Estoy acostado, siento que me agarran de uno de los pies, me tiran para la pecera de la cama, como tirando fuera de la cama. Bueno, me desperté y digo, alguno que vino, algún chofer que metió la mano por la ventana y me hizo una joda. Resulta que la ventana estaba cerrada, la persiana baja. Me levanté, observaba, no había nadie, estaba solo. Me vuelvo a acostar, siento que se me se me acuesta alguien al lado, como queriéndose acostar conmigo ahí, empujando. Me levanto con los pelos de punta, entonces le digo, bueno, ¿me vas a dejar dormir o te vas a pasar jodiendo toda la noche? Lógico, dormí con la luz prendida, no es que sea cagón, pero es así. Así que, bueno, no soy el único que le ha pasado algo en esa pensión. Mi familia me dice, no vayas más, ahí no vayas más. Pero, bueno, pasaba. A otros lo destapaban o se escuchaban ruidos, golpes. Bueno, así pasó. Bueno, un abrazo grande. Hashtag de 2024 Pop Radio. ¿Quién habla? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Habla Florencia. Florencia, bienvenida, te escuchamos, escuchamos tu historia. Mi historia, bueno, fue hace unos años, todavía la cuento y se me pone la piel de gallina. Mi trabajo, y justo mi hija tenía un año y medio, queda de paso por el cementerio de Chacarita, paso todos los días, ¿no? Mi hija iba en la sillita de un año y medio, pocas palabras, yo iba sola, pegaba al cementerio, y de golpe la veo que está saludando, ¿no? Yo miro, no veo ningún auto, nada, y me doy vuelta, así la miro, y ¿a quién saludás? Nene, nene, me dice. ¡Epa! ¿Cómo, nene, nene? Sí, nene, ¿y dónde? Porque, claro, lo primero que hacía, la miro, ¿dónde hay las pocas palabras que podía llegar a decir? Y le digo, ¿dónde, nene? Ahí, me dice, ahí, y estira el bracito, y al lado mío pasaba un auto fúnebre, vacío, pero, y lo seguía señalando, y yo me quedé sobre, o sea, nada, piel de gallina, llegué al jardín, porque iba a una guardería, y lo primero que le pregunto, le digo, disculpame, yo no soy mucho de esto, le digo, pero es normal que tenga amigos con esta edad, o sea, los amigos imaginarios, me dice, no, no, es muy chiquita, todavía no, le digo, mirá, me acaba de pasar esto, me dice, no, yo que vos no, pero eran pocas palabras, y la verdad que, nada, el susto que me llevé, fue increíble, qué bárbaro, Dios mío, esa fue mi experiencia, después tengo otras que empezaré a contar, y la verdad que la radio nos encantó con mi hija, ahora tiene 12, ¿cómo nos descubriste? y veníamos en la ruta, que no encontramos radio el sábado, y bueno, ahora son fanáticas, estamos ahí, qué bueno, hoy me contás una más, ¿tenés una más? Experiencias así, muchas, bueno, me pasó con un gato, por ejemplo, que tuve una mala experiencia, muchos problemas familiares, yo terminé viviendo joven sola, con mi hermana a los 17 años, y uno de los gatos se enfermó, y no me quedó otra, en nuestra situación económica, que al único lugar a recurrir, fue un lugar público, que ya no es lo mismo, pero no piso más, fue el paster, y me dijeron, mirá, tiene un tumor, qué sé yo, no hay forma de salvarlo, me dice, tenés que ir a la ectanasia, en ese momento, lágrimas, porque uno en todas las situaciones, se pega más a los animales, y bueno, nada, cuando fui, firmé unos papeles, siendo chica, todavía por 17 años, hace unos años, no es lo mismo que ahora, ahora tengo 46, entonces lo firmo, qué sé yo, y me dice, señor, bueno, dejame acá el gato, y no sé por qué esas cosas de la vida, bueno, terminaron haciendo algo que no debían, no fue una inyección, porque lo despidí por la perilla, y fue algo muy feo lo que vi, y entré corriendo, y le grité al hombre, bueno, me sacaron de ahí, y no es de morboso, pero qué es lo que viste, porque, lo ahorcaron, no lo inyectaron, y con mi experiencia de vida, y mi situación en ese momento, que era difícil, saliendo adelante, pero la verdad que me hizo un agujero, y me quedé muy mal, y nada, después no tenía dónde llevar el gato, esa con la realidad, y quedó ahí, pero me fui hecha bolsa, le conté a mi hermana, lloré todo, hasta que me quedé dormida, y cuando me quedo dormida, la gata dormía conmigo, y siento que subí a la cama, porque yo no podía saltar, tenía un problema en la cadera, porque la había encontrado ya mal, tenía un problema, subí a la cama, y viene y se me pega, y yo durmiendo, me giro para el otro lado, y le digo, no, 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 te extraño, o sea, ya te, y me vuelvo a girar, y ya no estaba, o sea, fue como una despedida, que me quedó grabado, pero la sentí el calor, sentí el ronroneo, sentí cuando subí a la cama, esa fue mi experiencia, gracias por compartirla, Flor, te mando un beso, dale, un beso, gracias, gracias, estamos en vivo, si quieren salir, qué fuerte lo del gato, me hizo mal, fue terrible, 11 27 84 107 3, 11 27 84 107 3, la palabra vivo, dos puntos, un título a tu historia, te llamamos, pero también un audio, es necesario que se animen a grabar audios, grabalo, grabá el audio, mandalo al whatsapp, 11 27 84 107 3, y tu historia sale al aire también, si me quieren seguir en Instagram, mi cuenta es, arroba Héctor Locutor Ok, arroba Héctor Locutor Ok, quien habla, hola, buenas noches, hola, buenas noches, mi nombre es Nancy, hola Nancy, bienvenida, te escuchamos, escuchamos tu historia, si, esto pasó en San Juan, hace 13 años, más o menos atrás, estábamos con mi hermano en un antebaño, se estaba lavando las manos, estaba ahí peinándome, era la noche ya, yo en esa época tenía dos nenas, mis dos nenas eran chiquitas y un bebé, y detrás del espejo se veían las dos puertas de los dormitorios, o sea, estaban cerradas las puertas, y, no sé cómo, en qué momento teníamos a mi hija, la mayor, parada al lado nuestro, pero no era ella, y nos dice, me dice, mamá, ¿me das agua, por favor? y nos quedamos congelados con mi hermano, le dijimos, bueno, ahora vamos, y desapareció, y las puertas de los dormitorios nunca se abrieron, nada, cuando fuimos a ver las nenas estaban redormidas, y aparte estaba vestida con otra ropa, mi hija, o sea, creo que lo que viste era una imagen similar a tu hija, pero no era tu hija, no sabemos qué, sí, 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 y nos quedamos muy impactados con mi hermano hasta el día de hoy, es más, ayer lo encontré y le pregunté, ¿te acordás? sí, me acuerdo, y la verdad que sí, y yo no creo en esas cosas, pero nos pasó, nos pasó a los dos, juntos encima, ¿y cómo descubriste este programa? Hace años que lo escuchamos, hace cinco años más o menos puede ser, ah, sí, claro, o sea, cuando estábamos en pop también nos escuchabas, sí, yo estudiaba de noche, mi marido me iba a buscar y siempre ponía la radio mientras me esperaba, y ahí empezamos a escuchar, siempre escuchamos, bueno, y me contale a todo el mundo que estamos en pop de lunes a viernes a la noche, dale, listo, te mando un beso, un placer hablar con vos, dale, gracias, cuídate, chau, 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 si quieren hablar conmigo, escribí la palabra, si querés hablar conmigo, escribí la palabra vivo al 11 27 84 1073, hola, quiero contar una historia, mi nombre es Gustavo, yo viajo mucho en ruta, más de una vez he visto personas haciendo dedo, íbamos un día, una noche en caravana con unos amigos, iban adelante ellos y yo iba atrás, y ellos levantan a un policía, yo veo que levantan a una persona, me pongo atrás, ellos iban unos puestos adelante, seguimos, y cuando paramos en una estación de servicio a cargar, ¿a quién levantaron? no, nosotros no levantamos a nadie, no, pero si yo te vi levantar a una persona, no, nosotros no levantamos a nadie, pero si en el auto tenías vos, son dos y en el auto había tres cabezas, no, no levantamos a nadie, y eso me llamó mucho la atención, y también he visto a una persona haciendo dedo en la ruta, no sé si es casualidad o no, una noche de niebla a una de la mañana aproximadamente, volvía caminando por la colectora de ruta 3, hacía frío, había niebla, y veo a unos 10 metros en un campo al costado de la colectora, un muchacho de unos 30 años sentado calentándose las manos en una pequeña fogata, y yo paso, hacía mucho frío, lo miro y le digo, qué bien que estuviste con la fogatita, y el tipo me miró, se paró, se dio vuelta, caminó hacia atrás unos 3 metros, y se desvaneció él y la fogata, y me quedé re duro, hasta que pasó un camión, hizo un ruido, y bueno, con ese ruido seguí caminando, siempre me quedé pensando en eso, y otra tarde, ya años después, llegaba a mi casa, paso por la vereda de enfrente, antes de llegar a mi casa, y saludo al zapatero, que lo saludaba siempre, no nos conocíamos, me saludó muy bien, cruzo la calle y todo, me voy a almorzar con mi familia, y le digo, recién lo saludé al zapatero, le digo, que estaba ahí cerrando su local, y me miraron todos y me dijeron, pero si el zapatero murió hace 3 meses, y yo me acordé y dije, tenés razón, cierto que falleció, pero puedo jurar que yo lo saludé, y que él me respondió el saludo, y no hubo ningún problema, bueno, eso es que agradezco el tiempo, y muy bueno el programa. WhatsApp 11 2784 10 73 ¿Quién habla en vivo? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches Héctor. Sí, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te va? Jonathan, soy de Montegrande. Hola Jonathan, bienvenido, te escuchamos. Mira, yo tengo dos historias, medidas raras que me pasaron, ¿se escucha bien? Sí, perfecto, adelante. Una, yo tuve un accidente en moto, hace uno, soy, estamos en el 2022, en el 2016, tengo un accidente en moto, estaba en Jesús María, Córdoba, me chocó un auto que iba sin luces, de frente, y yo volví como 10 metros. Me levanté, como, como si nada, me levanté, miré, me agarré la cabeza, y algo muy raro que me pasó, fue que, habrán pasado un minuto, que yo estaba como desesperado, diciendo que se me rompió la moto, y, como que algo se me fue apoyando, en el cuello, en el cuello, en los hombros, y, me generaba presión en las piernas, y como que me sentía cada vez, más pesado, más y más pesado, hasta el punto, que tuve que arrodillarme, y me caía al piso. En ese momento, vino, la que era mi novia, en ese entonces, me fue a buscar, me llevaron al hospital, a una salita, y, ellos dicen, yo no sentí nada, la verdad que yo no sentí nada, ellos dicen que yo, me morí por 40 segundos, me reanimaron, y, bueno, mientras que fue pasando el tiempo, yo volví a mi casa, en Buenos Aires, y, dicen que no era el mismo. ¿Cómo que no era el mismo? Que no era el mismo, no entiendo. ¿Cómo que no era el mismo? Dicen que yo cambié la personalidad, cambié la forma de hablar, la verdad que no, yo desconozco, y no me acuerdo como era antes, no puedo decirte que yo era así, porque no, pero ellos dicen, que, no soy el mismo, así que, esa es una, de las historias. Gracias por contarla, che, te mando un abrazo, Jonathan. Gracias, tengo otra más, que es lo que me sucedió acá, en el trabajo. Contame. Supuestamente dicen, que acá hay una nena, una nena, que, no es que molesta, sino que pasea, por el, yo cuido un local de noche, afuera, en la parte de la playa, de seguridad. Cuido un local, afuera es como, hay campo, y al lado hay una calle, donde pasan, no tantos autos, pero pasan. Y, no te voy a dar el taller del lugar, porque no, es confidencial. Y, un día a la noche, estando adentro, porque todos tenían que trabajar, adentro, y tenía que quedarme adentro. Había una de esas zorras, para llevar mercadería, estábamos cruzando por el lado, con un supervisor, y de repente se baja. Estaba en alta, la mercadería, porque la habrán dejado, en su momento ahí, y empieza a bajar. Se bajó hasta el suelo, y empezó a correrse, para un costado. Y ahí fue, que me contaron, que por las cámaras, en un día, muchos días antes, habían visto una nena, que desapareció. Bajaron, de los servizores, para fijarse, por la nena, que no puede estar sola, en un local, donde hay gente grande, y que se puede lastimar. Entonces, justo pasó al pasillo, donde había un encargado, del lugar, y, le preguntaron, y dijo que no, que no había ninguna nena. Y después, cuando miraron, espinuaciones, apareció, como de la nada, como si fuera, una teletransportación, y, caminó, tres pasillos, donde desapareció, de vuelta. Y nadie la vio. Nadie la vio. Qué bárbaro, che. Gracias por compartirlo, Jonathan. Nada, nada. Un abrazo. Chau, chau. Nos escucho todos los días. Gracias, loco. Decirle a toda tu gente, que estamos en la pop, de lunes a viernes a la noche, por favor, eh. Siempre, siempre les digo. Gracias, loco. Un abrazo. Chau. Vivo al 1127841073. Hola, Héctor, ¿cómo andás? Bueno, mi nombre es Agustina, soy coordinadora de viajes egresados. Puedo contarte que, en los hoteles de Bariloche, hay muchas historias, pero, bueno, una de ellas, es la que más me quedó grabada. Un día, bueno, los chicos estaban yendo al boliche, cuando yo me quedo en el hotel sola, va con el conserje, y la chica que está ahí, siempre en la puerta, que es una de las chicas que limpia, y demás. Y los chicos de seguridad, fuera en la puerta. Nos quedamos adentro, empezamos a hablar, no sé qué, y empezamos a ver desde las cámaras, que se ven los pasillos, que tienen luces sensoriales, que se prendían y se apagaban todo el tiempo, y obviamente no había nadie. Fue muy raro, y siempre se escuchaban que se abren las puertas solas, los chicos, bueno, nada, ven que se abren las puertas solas, que se escuchan ruidos también a la noche, cuando están todos en el boliche. Muy loco, porque obviamente no hay nadie, se escuchan risas a las 3 de la mañana, siempre. Nosotros siempre nos quedamos abajo, esperando a los chicos que vuelvan del boliche, pero siempre son cosas muy raras también, que se escuchan y se presienten en Bariloche. Héctor Rossi, en la Pop 115. ¿Quién habla? Buenas noches. Hola, buenas noches, soy Cristina. Cristina, bajá la radio, por favor. Bajá la radio, y escúchame por el teléfono, loco. Hacele caso a esta mujer, por favor, Cristina. Sí. A ver. Ya voy. Bajá la radio, y escúchame por el teléfono, loco. Qué bárbaro, qué poca paciencia, ¿eh? Cristina, ¿estás? Sí. Ahí está Cristina, adelante, te escuchamos. Bueno, sí, yo quería contar esta historia, lo que nos había pasado, porque no le encuentro una explicación, algo. Mi hija perdió un bebé cuando estaba de nueve meses, y bueno, este bebé fue enterrado, yo soy de la Jarrén, el bebé fue enterrado en Villegas, y no tenía, solo tenía una cruz, no tenía hecho nada, solo la tierra, y a los tres meses, mi hija dice, bueno, vamos a ir y vamos a hacerle lo que se dice, como una carpetita, y ponerle cerámica a su tumba, ¿no? Entonces, bueno, a los tres meses, va ella con mi yerno, mi otro yerno, van, y lo logran hacer, lo logran hacer, era un domingo, cuando vuelven del cementerio, estábamos, nosotros tenemos un patio bastante largo, estábamos todos sentados afuera, ella estaba contando cómo había quedado todo, y en ese momento yo levanto la cabeza y veo venir hacia nosotros como si fuera una bombita de luz blanca, el tamaño de una lámpara, de una bombita, y se nos venía, se nos venía, este, acercándose a todos nosotros, estábamos todos, mirando esa luz, porque no entendíamos nada, pero sí que, nos daba, como ganas de llorar, entonces empezábamos todos a ponernos mal, a llorar, y esa luz más o menos pasó por arriba de nosotros, como a cuatro metros, así que podíamos ver que solamente brillaba, que era una luz, era el mediodía, había sol, la luz se podía ver claramente, pasó, pasó por arriba de nosotros, cruzó todo el patio, nosotros como locos, corriendo detrás, como, no sé, nos había agarrado una desesperación, como que, como que no queríamos que se fuera, y, tanto es así que esa luz, este, recorrió más o menos seis metros del patio, y empezó a elevar, a elevar, a elevar, a elevar, y se perdió entre las nubes, entre las nubes se perdió, nosotros, nos quedamos con, con que fue, este bebé que, que, que se despidió, que se despidió, era como que, algo que ella tenía que hacer, era como, como algo que bueno, que tenía que ir, y, y preparar todo eso, bien para él, y bueno, fue como, como que él pasó, por arriba nuestro, y, y, y yo creo que bueno, que sí, creo en esa luz, ¿no? En esa luz, cuando morimos, este, que, hay muchos que, que dicen que la ven, esa luz, ¿no? que ese túnel, y esa luz, hay muchos que la ven, y bueno, yo creo que, creo que fue así, gracias por, te digo, quedamos todos, con una congoja, con, con un sentimiento, pero luego, mi hija sintió, como una paz interior, y un alivio, me dijo, mamá, que soy otra persona, hoy, hoy me quedo como, como con paz, como que tuvo una paz, como que su, su alma quedó tranquila. Gracias por compartirlo, gracias por compartirlo. No, te agradezco, te agradezco mucho, porque, uno de este modo está, entendiendo, con el relato de todos, uno va comprendiendo, ciertas cosas que nos han pasado, que, que bueno, uno hasta ahora, no tiene explicación, pero bueno, escuchando tanto, tantos comentarios de la gente, podemos empezar a entender, un poquito más. Te mando un beso grande. Muchísimas gracias, por, por esto que estás haciendo, querido. Gracias, un beso. Gracias. Chau, chau. Hola, que tal, buenas noches, también escucho la radio, está muy buena la radio, justo estaba escuchando la historia, esa de Lomero Manzi, del colegio, ahí en Florencia Varela, yo también fui ahí, y un año estuve, y se hablaba de la historia, esa de, de unas chicas que murieron, que se quedaron al cerrar el colegio, jugar el juego de la copa, y cuando, pasé el siguiente año, eh, habían abierto el subsuelo, y fui, y el aula ese tenía rejas, y, y estaba prohibido, totalmente prohibido entrar, y bueno, y, y había muchas historias, que murieron arcadas, apretadas en la silla, viste, y bueno, y vos querías averiguar, y de la escuela misma, nunca, nunca te dan muchas, eh, muchos detalles, así que bueno, un saludo, la radio, está muy buena, eh, estamos hablando. Gracias loco, en Quito Ecuador, está ella, en Twitter, arroba Josefa Roballo, en Instagram, arroba Dama Oscuridad, como cada lunes, miércoles y viernes, trae sus historias, María José Roballo, en vivo, hola Majo, buenas noches, Majo, ¿aló? Sí, ¿cómo andás? Hola Héctor, bien, buenas noches, bienvenida, bueno, como siempre te pregunto, ¿subiste algo a las redes? Sí, subí como siempre, un contenido que está muy bueno, de fantasmas, y otro más, que me llegó de extraterrestres, porque ahora los videos están como mucho más interesantes, y estos los pueden ver en arroba Dama Oscuridad, en el Instagram, como siempre, mantener una comunicación, en arroba Josefa Roballo, en Twitter. Bien, como siempre, la siguen en arroba Josefa Roballo, arroba Dama Oscuridad, ¿cómo se titula la historia que nos vas a contar hoy? ¿y cómo llegó a vos? Pues, esta es una historia en primera persona, 100% real, que es la historia acerca de una presencia en una casa. ¿Cómo la titulamos? Yo le puse la presencia maligna. La presencia maligna, suba en el volumen, María José Roballo en Pop, te escuchamos Majo. Bien, esta historia se desarrolla cuando una familia, una familia, encuentra una casa para comprar, una casa para mudarse, y esta familia se conformaba de dos hermanos y su madre. Lo que ellos comentan es que cuando se pasaron a esta casa, de la cual pagaban un alquiler, no sintieron nada especial, pero poco a poco se daban cuenta que la hermana menor siempre comentaba que veía cierta sombra pasar por algunos lugares de la casa. Esto no puede ser algo como tan raro ni tan especial porque puede pasarles a muchas personas, pero el incidente que ellos vivieron fue un incidente súper fuerte, y cuando la hermana contaba que esta sombra pasaba, como que ellos sentían que no estaban todo el tiempo solos, y contó una vez que había alcanzado a ver que era la sombra de una mujer, una mujer alta, de pelo largo, pero con el tiempo como que se fueron acostumbrando a ella, y no pasaba gran cosa. Sin embargo, un día, la madre sale temprano de la casa, se despide, y se queda la niña, bueno, la chica la más joven sola, todavía acostada porque era muy temprano, y después de que la madre sale en unos cinco minutos, siente que vuelven a abrir la puerta de la casa, y ve que entra efectivamente su madre, y le dice que decidió no irse y que si quiere acostar con ella. Se acuesta cerca de la hija y la abraza, cuando la tiene abrazada, como atrapada, siente otra vez que abren la puerta, y cuando abren la puerta, escucha la voz de la madre que le dice, me olvidé algo, volví, y ahí es cuando ella se siente aterrorizada, porque no sabía qué era lo que le estaba abrazando. Lo que ella alcanza a contar es que se trató de rezar, y que esta sombra le decía, tú no sabes rezar, tú no sabes rezar, como que le repetía esto en el oído, y la tenía paralizada, hasta que finalmente ella pudo dar un grito, pudo pedir auxilio, su madre alcanzó a subir al cuarto rápidamente, y es ahí cuando esa sombra se disipó. Finalmente, llamaron un cura, una persona de la iglesia cristiana que les pueda ayudar, vino, hicieron algunos rezos, y lo que cuentan es que estuvieron viviendo un tiempo más, y que esta sombra no los volvió a atacar. Pero la verdad que esta experiencia, que es 100% real y en primera persona, fue bastante aterradora. Dios, María José Ruballo, en vivo con nosotros, arroba Josefa Ruballo, Twitter, arroba Dama Oscuridad, Instagram, y los perros que ladran, ¿no? Sí, siempre que hablamos de algo así denso, como que se ponen mal. Qué barro. Eso es la verdad. Majo, gracias por estar con nosotros, que tengas un super fin de, nos escuchamos el lunes. Héctor, así el lunes, un gran abrazo, que tengan un excelente fin de semana, y que estén muy bien, y no se olviden de visitar, como siempre, arroba Dama Oscuridad. Un beso grande. En Instagram. Un beso, chau. Chau, chau. Estamos en vivo. ¿Quién habla? Hola, buenas noches. Sí, buenas noches, soy Gerardo. Hola Gerardo, ¿de dónde? Sí, mirá, estoy a 11.000 kilómetros de ahí, en Génova, Génova, Italia. Ah, bueno, ¿y cómo nos escuchás? Y, no sé si te acordás, la otra vez que te llamé por teléfono, y estuvimos hablando, y le quería preguntar al señor Antonio, no sé si está en línea este señor. Decime la pregunta, ¿cuál es? Sí, la pregunta es, es que nosotros perdimos a un nuestro colega, que trabajó de seguridad a la noche en el cuarto, estamos en una oficina, yo estoy a veces solo porque mi colega se va a hacer la ronda, va a hacer un giro, y todas las veces a las tres de la mañana, tres y media, como tenemos otra silla de esas que se giran a la vuelta, de un armario que tenemos acá atrás, siento siempre alguno que se sienta y que la silla se mueve. No sé si, este ruido de que cuando uno se sienta y sentís, este, el trinjido de la silla, y yo siempre, yo me voy a volver loco, porque a veces yo hablo, y le digo, se llamaba Carlos, y digo, Carlos, ¿qué es ahí? Y viste, y yo, espero, bueno, este, en mi mente, me hacen hacer muchas preguntas, ¿no? ¿Y qué hago? Yo pregunto, pregunto quién es, porque no es que me asusto, pero siento como que hay algo, hay algo, como que se quedó acá este muchacho, y te quería preguntar a este señor Antonio, si realmente puede pasar esto, no sé, eso es lo que quería saber más que nada. Se lo planteo a Antonio, y te damos la respuesta en un ratito, te mando un abrazo. Bueno, bueno, gracias, vos acepto Rosy, Sí, claro. Rosy, escúchame, vos, de origen sos italiano, de la de Génova, me parece, como recibo. Sí, sí, mi bisabuelo. Ah, era el de acá de Génova. Sí. Sí, sí, buenísimo. Tienes que venir por estos lados. Voy a ir, voy a ir, voy a ir a visitar. Esto tiene mucha historia, te digo. Tengo que ir, tengo que ir a visitar. Che, te mando un abrazo grande. Dale, dale, gracias Rosy. Gracias. Mi programa es buenísimo. Gracias por escucharnos, un abrazo grande. Chau, chau. Chau. Somos internacionales, en vivo en Italia también, quédense con nosotros, ya volvemos. Estás en la pop, escuchando a Héctor Rosy. Esta noche, escuchás voces, aunque estés solo. Estás en la noche paranormal. Hasta la medianoche. Héctor Rosy, en la pop 101.5. Todos en vivo y en Twitter, llegó el momento. Ya estoy listo, ya estoy lista, para la historia central, estreno, numeral de 20, 24, pop radio, en vivo en este super viernes, 18 de marzo de 2022. Todos en vivo y en Twitter, ya estoy listo, ya estoy lista, para la historia central, estreno, numeral de 20 a 24, pop radio. Suban el volumen. Historia central, estreno, en el aire. Esta es, la historia real de, la casa de al lado, en primera persona. Me llamo Mabel, tengo 72 años y vivo en Wilde. La historia que quisiera contar, tiene que ver con el lugar donde vivo, y la casa de al lado. Mi casa era antes de una tía, y la heredé hace 20 años. Desde entonces resido aquí, no tengo hijos, ni estoy en pareja, así que el hecho de que sea chica, me es una ventaja. Desde que me mudé aquí, que la casa de al lado, ubicada en un lote grande, siempre estuvo vacía. En 2002, cuando me mudé, no estaba tan derrubida, pero no estaba tapeada, y tras un par de veces que fue ocupada, terminaron tapándole las ventanas y puertas, con ladrillos y cemento. Ni sé cómo estará el patio, sinceramente, porque el mío da una pared. Es una de esas casas antiguas, con 100 años encima, de las que dan lástima, que estén en ese estado, porque serían una belleza verlas restauradas, aunque me imagino que debe ser carísimo. Ya me cuesta a mí mantener la mía, no me quiero imaginar la de al lado. Mi casa, como comenté, es chica. En el frente y a la izquierda, hay una habitación, donde solo entra una cama, y el ropero, que uso más que nada para cuando viene alguna amiga de lejos, cuando se nos hace tarde, para que se quede a dormir allí. A la derecha está el living, living comedor. Frente a la puerta de la piecita está el baño. Siguiendo por el pasillo, detrás de aquella piecita está la mía, y del otro lado la cocina. Al fondo, solo detrás de la cocina, está el pequeño patiecito de cemento, donde apenas se puede colgar la ropa recién lavada. La casa vecina, por lo tanto, da a las dos piezas de la casa grande. Dije que no tengo hijos ni marido, pero sí en ese entonces a Laika. Era una perrita sin raza, que estaban regalando en la veterinaria de la vuelta de casa. La tuve desde cachorrita. Era mi máxima compañía. Les describo todo esto para que comprendan cómo fue lo que les quiero contar. El fin de semana largo del 12 de octubre del año pasado, yo estuve en casa. Había estado con COVID hacía un mes y medio, y no me había vuelto a sentir del todo bien. El viernes 8 de octubre por la noche, estaba leyendo en la cama un libro sobre la historia de la ciudad de La Plata, cuando me di cuenta de que se escuchaba jazz desde algún lado. Era una grabación, obviamente, pero me sorprendí más cuando noté que venía de la casa de al lado. ¿Ocupas que escuchan buena música? Me pregunté. Ya era medianoche, así que ni se me cruzó por la cabeza salir a la vereda a ver por dónde habían entrado. Por otra parte, el volumen era más bien bajo. Apenas se notaba. Tanto que una hora después, cuando me estaba yendo a dormir, tampoco noté cuando dejó de sonar. La noche siguiente, sábado 9 de octubre, ocurrió lo mismo. Pero el volumen ya era muchísimo más alto. Ya eran las 2 de la mañana y no podía dormir por aquel escándalo. Así que llamé a la comisaría del barrio y les comenté que probablemente había unos okupas en la casa de al lado que estaban escuchando música a todo volumen y no se podía dormir. Media hora después, llegó un patrullero. Me tocaron timbres, salí y me indicaron que no se escuchaba nada, que revisaron y no había ninguna forma de ingreso ni egreso de la casa de al lado. Yo mismo lo vi. No había forma. Todo estaba tapeado. Les pregunté si no podrían haber entrado por el patio, pero dijeron que era poco probable. Después me dieron ese discursito de siempre que si vuelvo a escuchar a algo que llamé otra vez y que esto y que lo otro, todo para quedar bien. El domingo 10 de octubre, por la noche, la música ya era insoportable. Les doy mi palabra que hasta vibraban las paredes. Yo apenas paso el metro y medio de altura, pero soy brava. Aunque estuvieran pasando a Gardel, quería dormir. Esta vez me puse lo que tenía a mano y salí dispuesta a hacer callar a esos maleducados. Cuando abrí la puerta y miré a mi izquierda, no podía creer lo que estaba viendo. La casa estaba como si nunca hubiera sido abandonada. Sus paredes estaban como nuevas, sin grafitis, las ventanas relucientes, la luz salía limpia de adentro. Yo había estado todo el día adentro. En ningún momento había escuchado movimiento allí. Se tendría que haber oído siquiera que estaban tirando abajo los ladrillos y el cemento por las ventanas. En ningún momento vi a ningún obrero trabajando. Aparte, ¿cómo podrían haber restaurado esa casa en apenas horas? Una casa que llevaba casi 20 años abandonada. Le di vuelta y me metí adentro. Aquello no podía estar bien. Mabel, te estás volviendo loca como la tía Angélica, me dije para mis adentros. Presté atención y en ese entonces me di cuenta de que la música ya no estaba sonando, que todo estaba en silencio. Volví a salir y les juro que la casa había vuelto a la normalidad. Estaba abandonada, ajada. Fue demasiado. Me metí adentro y me prometí no salir, aunque estuviera Brad Pitt pidiéndome que abriera la puerta. El lunes 11 de octubre por la noche fue cuando todo se puso peor. La música empezó a sonar cuando me acosté a leer después de cenar. Llamé de nuevo a la comisaría. Prefería que me tomaran por loca a ver de nuevo a esa casa que estuviera como estuviese. Esperé una hora y no vinieron y la música no dejaba de retumbar en las paredes de mi casa. La bronca entonces le ganó al miedo. Me volví a vestir y salí a ver qué pasaba ahí. Otra vez la casa estaba como si no se le hubieran venido los años y el abandono encima. Detrás mío vino Laika. La alcé para que no se me escapara y fui a golpear la puerta de aquella casa de al lado. Me abrió la puerta un hombre con el pelo engominado y peinado hacia atrás con un bigote anchoita y frac. Adentro bajó una araña con todas sus luces encendidas. No menos de 20 personas estaban bebiendo y disfrutando de una fiesta. Vestían como de otra época qué sé yo como si estuvieran en la década del 50. La música salía de un tocadiscos más viejo que yo. Más allá de la sorpresa yo todavía seguía igual de enojada y me puse a los gritos a pedirles que apagaran la música y que dejaran dormir a los demás. El hombre que me abrió la puerta sostenía su sonrisa por lo que lo empujé y empecé a gritar en medio de la casa que se fueran de una vez que no quería seguir escuchando su música que quería dormir. Todos me rodearon con rostros sorprendidos como si les hablara en chino o árabe. Una mujer muy elegante se me acercó me tomó de la mano y me dijo que me tranquilizara que por qué no me quedaba en la fiesta con ellos. La fiesta será interminable. Quédese con nosotros me dijo. Bajé la mirada a su mano y noté que estaba casi podrida. Levanté la mirada y ella también estaba pudriéndose. Saqué la mano enseguida y cuando los miré a los demás también los vi descomponiéndose. Me dio un mareo que casi me tira al piso pero logré recomponerme enseguida y me fui corriendo de la casa. Cuando estaba afuera noté que Laika no estaba conmigo. Miré hacia atrás y la casa estaba otra vez totalmente abandonada tapiada oscura. Empecé a golpear la puerta con todas mis fuerzas para tratar de derribarla pero no podía. Justo en ese instante llegó en su auto la parejita que vive a la derecha de mi casa y me preguntaron qué pasaba. Mi perrita Laika está adentro ayúdenme por favor. Gabriel mi vecino entró a su casa y salió con una barreta por lo ajada que estaba no tuvo que hacer mucha fuerza para abrirla. Me metí aunque no pudiera ver nada y los dos vecinos que entraron conmigo iluminando con sus celulares. Llamábamos a Laika pero no aparecía por ningún lado. Empecé a mover los pocos muebles de madera que había allí por si se habían escondido. Cuando al correr un modular noté que había unas tablas del piso de madera que estaban flojas como si hubieran sido movidas recientemente. Las corrí ahí dentro. Estaba ella muerta. Pobrecita. Parecía que hubiera estado allí por años. Pude ver que también allí había otros huesos pero de personas. Gabriel los vio también y llamó instantáneamente al 911. La policía esta vez llegó al instante. Acordonaron el lugar y estuvieron entrando y saliendo toda la noche y la mañana del 12 de octubre. Aquel día a la tarde tuve que ir a la comisaría a prestar declaración como testigo. Me preguntaron de todo pero yo no tenía idea de nada. Le pregunté a la mujer policía de la bonaerense que me tomó declaración si se sabía de quiénes eran todos esos huesos y desde hacía cuánto estaban ahí. Lo que escuché me revolvió el estómago. Aquella gente había muerto envenenada en 1958 por probablemente el dueño de casa que había muerto hacía varios años. Desde entonces estaban guardados allí. Yo me volví a casa. Nunca más volvió a escucharse nada de al lado y hace poco se le puso el cartel de se vende. Esta noticia salió en los diarios pero nadie sabe lo que yo les cuento. Se lo conté a un par de vecinos y siguen diciendo que estoy estresada que me volví loca. Les juro que fue real. La cuento al programa para que ustedes sí me crean de todas las cosas macabras que tuvo y que tiene la casa de al lado. Esta historia es real. Estás escuchando a Héctor Rosy hasta la medianoche acá en La Pop 101.5 Contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 2784 1073 grabala en audio y enviala por WhatsApp al 11 2784 1073 gracias por acompañarnos por estar con nosotros hola quien habla buenas noches hola que tal soy Guillermo hola Guillermo cuantos años tenés 13 13 ah bueno tengo una historia que me pasó a mi familia en Mar del Plata yo ahora mismo vivo en Mendoza ah bueno contanos que te pasó a vos y nosotros en la última casa que estuvimos en Mar del Plata cuando o sea porque la idea era quedarnos un poco de tiempo ahí y ya irnos perdón que no me explique bien es que si estás nervioso no lo que pasa siempre me ha costado mucho explicarme a ver contanos contanos y cuando llegamos mi mamá hizo limpieza generosa en toda la casa y en mi cuarto donde dormía yo encontramos pelos uñas y como carta no sé bien que era de personas fallecidas ajá y lo tiramos todo fue horrible bueno se sentía como una vibra extraña en toda la casa o en tu habitación y en toda la casa pero en mi habitación como más todavía ajá y a ver para me esperan un minutín rapidito son dos minutos son dos qué pasó qué pasó estamos en vivo eh ay 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 la historia que está contando Guille qué le pasó cuidado qué pasó habla ya estoy estás ahí habla ya sé que le quería decir a mi papá que estaba en la radio habla si adelante eh lo a ver en qué me quedé que había una vibra rara no sé si estaba en tu habitación la vibra o en toda la casa era en toda la casa pero en mi cuarto más mal tiempo cuando la cosa era irnos pero nos agarró justo la pandemia sí y cuando ya se sentía más rara la casa cuando nos estábamos hablando para venirnos acá a Mendoza como que se empezó a anotar más a mí de hecho eh ya me habían tirado un teléfono estaba como en en una maleta pero era difícil que se caiga y la amiga de mi mamá que es mamá de mi amigo eh nos dijo que había algo y la amiga de mi tía también eh de hecho yo una vez ya ya empecé a dormir en el eh o sea dormíamos todos juntos porque en mi cuarto ya no entrábamos más eh una vez entré que me habían pedido una cosa que estaba en el armario y desde adentro no había nadie estaba toda mi familia fuera de dentro escuché como tres golpes como que me estaban golpeando la puerta pero tres veces sí salí corriendo no no llega a agarrar nada eh bueno dice mi papá de las cajas de un ibuprofeno la ha visto levitar ah bueno o sea que en esa casa pasó de todo pasó sí lo raro es que en el garage estaba la llave escondida nosotros la encontramos y había un montón de pasaportes de gente fallecida luego los pelos con las uñas como que había ya ahí claro cosas extrañas de otras personas que murieron guille gracias por contar la historia a ti un abrazo te puedo mandar un saludo a mi familia sí claro que siempre son artesanos y siempre están ahí escuchando mientras producen la radio bueno un beso grande para todos gracias gracias cuídate igual chau chau bueno primero lo de siempre somos multitárguet somos súper multitárguet son los últimos minutos antes de llegar a las 12 de la noche en la República Argentina de este súper viernes 18 de marzo del año 2022 querés hablar en vivo aprovechar conmigo ahora escribí la palabra vivo dos puntos ponele un título a tu historia al 11 27 84 1 0 7 3 la palabra vivo dos puntos el título de tu historia al 11 27 84 1 0 7 3 aprovecha los últimos minutos hola Héctor ¿cómo te va? soy David de Bursaco mi abuelo es santiagueño y tiene muchas historias una de ellas que él iba en el campo de noche en Zulqui y se cruza un hombre alto vestido de negro por el camino era de noche cuando pasa mi abuelo se frena y el hombre le pide fuego mi abuelo no fumaba le dijo que no tenía cuando estaba por seguir camino le dice el hombre te salvás porque vas con una de mis mujeres se refería a la yegua saludos la historia es real hola Héctor mi nombre es Fiamma y te quería contar una historia que me pasó hace muchos años que fue la primera porque me pasaron varias me sacaba muchas fotos con el celular era un celular de los de antes que tenían otro tipo de cámara resulta que me estaba sacando fotos y mirando cada foto que me sacaba y en eso miro y había sacado una foto que me había salido de cabeza o sea al revés y no era yo era yo tenía una remera gris y clarita y esta persona que estaba como a parte de costado yo me estaba sacando como de frente tenía una remera negra pelo lacio negro aparte yo estaba sonriendo en la foto yo tengo rulos por donde no era yo y estaba mirando como con una cara mala una cara de enojo yo me asusté mucho porque me quedé muy asustada de que sacé una foto de la cual no era yo me pasó que mucha gente me dijo ay no eras vos seguro salió mal desenfocada pero yo tenía las fotos inclusive del momento que me estaba sacando y en ese momento que tenía el celular se notaba que era otra persona vos comparabas las fotos y no era yo pero bueno pasaron los años y me siguieron pasando otras cosas pero bueno eso quedó ahí en solo una foto que la tengo y bueno muchas veces la gente no me cree a uno me dice no sos vos salió mal y bueno a mí yo digo me da mucha bronca porque realmente me pasó y fue muy feo pero bueno te quería contar mi historia la radio está muy buena y sigan así la noche de pop es paranormal quien habla por teléfono hola buenas noches buenas noches Rodolfo hola Rodolfo bienvenido te escuchamos bueno en una época a mi hija la mayor tendría aproximadamente 12 años mi nena la creciera ella tendría dos años dos años y medio y siempre decía que la noche veía una señora como si fuera con una ropa blanca y que iba esa es una puerta que lindaba con la habitación de ellas y dice que iba a la pieza a la cama de mi hija la mayor la que tenía 12 años y pico y que le acariciaba la cabeza y eso pasó varias veces entonces un día me acuerdo que estábamos en el fondo tomando unos mates y le di bien y cuenta cada noche había visto otra vez a esa señora así así iba a ser una cosa papi anda y fíjate en el modular las fotos a ver si la ves a esa señora y ella fue efectivamente cuando vino de nuevo dice sí entonces fuimos nos levantamos y fuimos a ver las fotos y era la foto de mi suegra mira vos y mi suegra había fallecido hace unos años y es la que llevaba siempre a mi hija la mayor al jardín y es la que estaba siempre con ella así que evidentemente yo le enseñé que no tenga miedo y todo eso viste claro claro porque estaba cerca la cuidaba claro evidentemente como ella fue la que estaba cuando mi señora trabajaba ella es la que la cuidaba que locura que nada que locura me agradezco muy lindo dios mío gracias gracias por estar ahí con nosotros no gracias a ustedes por poder contar una de las cosas que pasan no a vos un abrazo otro para ustedes gracias bueno qué historias les digo si quieren aprovechar los últimos minutos la palabra vivo dos puntos el título de la historia al 11 27 84 1073 Héctor muy buenas noches hace mucho escucho la radio después empecé a escuchar mi novio y ahora volvimos a encontrarte me encanta esta radio las historias y tu voz bueno gracias mi nombre es Sandra Eleana Molina excelente la radio sigan así contando historias hola buenas noches a todos los oyentes paranormales soy Lili de Bursaco quería contarles mi historia acerca de una perrita que nosotros tuvimos bueno ella era una perrita muy muy buena muy humilde muy especial al margen de esto bueno a mí siempre me gustaron los tomates peritas ¿no? me gustaba me gusta comerlos en ensalada me encantan los tomates peritas bueno ustedes se preguntarán qué tiene que ver una cosa con la otra qué pasó en el lugar donde la enterró mi esposo en nuestro jardín que lamentablemente se nos fue ahora unos 5 o 6 añitos más o menos que es lo primero que crece donde ella está sepultada una planta de tomates pero no les puedo explicar unos tomates preciosos que jamás la verdad vi unos tomates tan lindos unos tomates peritas porque podía haber sido un tomate redondo común y al poco tiempo que ya les digo que fue sepultada ahí me crece una planta gigante gigante como diciendo esto es para vos que me cuidaste que me amaste y que me diste lo mejor bueno ahora yo te hago este regalo o sea yo sentí eso ¿no? bueno nada esa es mi historia con nuestra perrita que descanse en paz porque yo creo que los perros los perritos tienen su cielo y su lugar especial junto a Dios bueno un saludo para todos buenas noches Hashtag de 2024 Pop Radio gracias por estar ahí con nosotros hola Héctor me llamo Milagros hace 7 semanas o más mis papás y mi hermana se fueron a dejar a mi abuela a la casa cuando se estaban por ir mi mamá me dijo que descolgara la ropa fui arriba cuando termino empiezo a bajar las escaleras en el sexto escalón para abajo vi a una sombra corriendo bajé pensando que era mi hermana en ese momento no sabía que mi hermana se había ido con mis papás la sombra se fue corriendo para mi pieza para el lavadero y el baño la única puerta que estaba abierta era la de mi habitación cuando entré no había nadie me asusté mucho Héctor soy María y de Seiza esta historia nos pasó a mi marido a mi hijo y a mí una noche íbamos a entregar unas manualidades en goma eva fuimos muy tarde tipo 11 de la noche ahora te termino de contar la historia quien habla por teléfono hola buenas noches hola sí que tal Cintia de Quilmes hola Cintia bienvenida te escuchamos no bueno yo les quería perdón mi perro está ladrando ahí sí les quería contar la historia yo hace más o menos en el 2007 2008 me mudé a un departamento donde mi prima lo había comprado simplemente para para mí tenía que invertir compré un departamento yo vivía sola me dijo te alquilé un departamento para como para siempre por decirlo de alguna manera y y bueno este me mudé venía todo bien hasta que empecé a sentir que que había alguien que se sentaba en la cama al lado mío ¿no? y que así sentándose del otro lado de la cama yo tenía una cama matrimonial del otro lado como cuidando a alguien como cuidando a un enfermo o sea mirando para la persona que estaba acostada lo 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 sentía así como todas las noches o noche cada tanto sentía es más una vez estaba mi papá estábamos mirando yo estaba enferma estábamos mirando la tele en mi pieza y sentí lo sentí también que alguien se sentaba le dije mi papá sacá a Cucurulo que es mi gato sacalo y me dijo no Cucurulo nunca se sudió pero bueno pasó una noche así estaba semi dormida empecé a ver como una persona una mujer con un bebé caminando todo en el borde de mi cama en el piso un bebé llorando y una mujer con el bebé que se va para el otro lado de la cama abre la cama acuesta al bebé y se sienta exactamente lo mismo que yo sentía muchas veces que se sentaban al lado mío pasó esa situación y un día mi prima me llama y me dice que me tenía que mudar porque tenía que vender la casa cuando algo que no podía suceder había pasado ni siquiera había pasado un año de que me había mudado dije bueno está bien habían pasado un par de cosas familiares que tenía que vender la casa y yo me tenía que ir bueno listo conseguí una casa rápido raro rápido y un día nos estábamos mudando era en el edificio de al lado que yo me mudaba nos estábamos mudando y y paramos a almorzar estamos pasando con mi primo con la la novia de mi primo y mis sobrinos estamos pasando las cosas para la otra casa no necesitábamos mudanza y y bueno y de repente empezó a llover paramos y se largó con todo una tormenta terrible y empezó a entrar agua a la casa desde el balcón de tal manera que se empezó a inundar el departamento lo que nunca había pasado y nos corría cada vez más a la puerta de la casa así que nos miramos entre todos dijimos la casa no nos quiere claramente acá adentro nos levantamos y nos fuimos y nunca más tuve tuve ese tipo de visiones no suelo tener cosas así que me pasen pero bueno quería contar esa historia porque me parecía sumamente interesante la verdad que sí te agradezco y te mando un beso grande otro gracias por llamar gracias a vos a todos por escucharnos ahí ya saben nos ayudan un montón si te llegan a llamar de IVOP o te mandan la encuesta por mail tenés que responder que sí que de lunes a viernes de 20 a 24 vos escuchás Pop Radio 115 de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche escuchás la Pop 115 si ya te hicieron la encuesta de IVOP te la mandaron por mail me mandás una captura de pantalla me envías una captura al WhatsApp paranormal 11 27 84 1073 te copás 11 27 84 1073 también nos ayudan un montón si van al WhatsApp paranormal nos agendas 11 27 84 1073 vas a la foto de nuestro perfil amplías la foto haces una captura de pantalla del WhatsApp paranormal de nuestro perfil y esa foto la pones de estado en tu WhatsApp para que todos tus seguidores tus contactos vean que estás escuchando la Pop deja la hora de estado si podés si te copas un poco más reenvía la foto a tus grupos de WhatsApp y a tus contactos de WhatsApp la foto la sacás del WhatsApp paranormal de nuestro perfil 11 27 84 1073 con estas historias salimos del clima paranormal hay sucesos que no podés explicar pero sí contar mandanos tu historia por WhatsApp 11 27 84 1073 la noche paranormal ¡Hola Héctor! ¡Buenas noches! ¿Qué onda loco? ¡Qué lindo! ¡Ya arrancaron! ¡Qué miedo! ¡Paranormal! ¡Soy Alejandro de Marcos Paz! ¡Saludos Alejandro! ¿Quién llegó a las 12 de la noche con nosotros en este super viernes 18 de marzo? ¡Mándame tu audio al 11 27 84 1073! ¡Hola Héctor! ¡Buenas noches! ¿Qué pasa? Que en este programa nomás se cortan las comunicaciones ¡Paranormal! ¡Loco! ¡Todo es paranormal! ¡Paranormal! ¡Todo es paranormal! Hola Héctor ¡Buenas noches! ¿Cómo andas? Quería decirte cómo empieza toda esta historia que se involucra en la Biblia como la del ser este diablo o sea que conocemos que aparece como el Hades o en diferentes nombres que se le dan pero la Biblia decrita que dice ¿Cómo has caído del cielo? Hijo de la Aurora Aurora en mitología griega es la diosa de la mañana y él dice hijo de la mañana le dice el Señor ¿no? en la Biblia él aparece en la mitología griega como el nombre mantiguo Lucífero tiene el hermano Fósforo y el padre Astreo es hijo de la Aurora de la iglesia griega no entiendo nada es la concha de la mañana para un viernes a la noche de puta terrible de Dios de los judíos bueno te mando un abrazo lo que no entiende un carajo bueno gracias por todo por acompañarnos llegamos a las 12 de la noche en todo el país gracias por hacernos el aguante siempre gracias por estar ahí este programa y todos los programas de la noche paranormal los colgamos en mi canal de YouTube que es Héctor Locutor buscame en YouTube Héctor Locutor apretá el botón de suscripción en mi canal de YouTube Héctor Locutor buscame en YouTube Héctor Locutor apretá el botón de suscripción que es totalmente gratis y ahora que viene el fin de semana haces maratón de la noche paranormal maratoneas la noche paranormal e incluso podés escuchar escuchar los programas viejos se vienen los nuevos episodios de C5N Paranormal en www.c5n.com metete en www.c5n.com busca la pestaña paranormal y mirate los nuevos episodios de C5N Paranormal chau nos vamos loco gracias por todo Alejo Morán gracias por estar haciendo gracias por estar haciendo gracias por estar haciendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!